¡Buen lunes! ¡Buen lunes para todos acá en Cepicó! ¡Cómo zafó Manzana, chicos! ¡Increíble! ¡Zafó Manzana! ¡De pedo! ¡De pedo! ¡Zafó Manzana! Se fue Sabrina en un mano a mano que después dio los porcentajes anti. Bueno, pasó de todo y algo que queremos que empezar a hablar, empezar a hablar también es de cómo aprovecharon. Por fin los jugadores empezaron a aprovechar la gala, ¿no? El vivo y empezaron a darse con todo. Esto es algo que a mí me apasiona cuando empiezan a darse las peleas ahí en Cetu. Joel contra Licha, Emanuel contra Furia. Bueno, vamos a ir hablando un poco de todo y de quién empieza a correr riesgo. ¿Cómo lo vieron ustedes, chicos? Y yo lo que quiero decir acá, esta mañana recibí un mensaje hermoso de parte de Maite Peñonioli que me dijo, tenías razón. Yo les avisé que se iba Sabrina, ya sé que ahora está todo el mundo diciendo sobre, arreglado. Yo me senté acá y cuando todos decían segurísimo que se iba Manzana, yo les avisé que se iba Sabrina. Yo también dije. Me parece que acá no hay ninguna mano de nada. El público general la detesta y me parece que igual estuvo peleado ahí con Manzana. La verdad que vimos el porcentaje final. Me parece que Manzana va a ser el próximo, parecería. Yo creo que no. Por los gritos de la gente y los porcentajes. Porque cuando, ustedes díganme si me voy de tema, ¿eh? ¿Por qué Furia cuando le dice tantas cosas a Manzana, él se queda callado y no se defiende? Para mí porque tenía miedo de meter la pata en el vivo. Él para mí sabe que en medio de la gala se cuecen muchos votos. Hay muchos votos y él dijo mejor, mudito, que pase lo que tenga que pasar, pero no me voy a perjudicar. Habló una vez y metió la pata y dijo, ahora me calcó la boca. Yo creo que tiene que ver con que primero sabe que le cuesta mucho la pelea verbal, especialmente contra Furia. Y también, por otro lado, me parece que él sabe que lo más conveniente es dejarla hablar porque Furia se saca sola y eso a él le conviene. Sí, pero no le conviene tanto porque en el porcentaje sacó muy mal. Yo para mí no es una victoria ni en pedo de Manzana. Estuvo a punto de irse Manzana, digo, no es que sale impoluto de toda esta situación. Obvio que no, pero por lo menos en lo que a él le compete, él se quedó y al menos logró que Furia se saque. Él siente que si sigue haciendo que Furia pise el palito, Furia se sacó desde el primer día. Y la gente está más mala que nunca, digamos, si tenemos un público más esquizofrénico. Yo, ¿sabés lo que leía en Twitter? Leía mucho bueno, pero chicos, había mucha opinión de dejemos a Manzana, así se sigue peleando con Furia. Como que están bancando. Yo quería eso. Claro. Yo prefería que se vaya Sabrina. En otros Gran Hermano la gente bancaba lo bueno, lo educado, como en el caso de Marcos, Nacho. Y en este, ¿por qué bancan a Furia que es tan irrespetuosa? Todo bien con la personalidad, hay cosas que son divertidas, pero a veces falta mucho el respeto. Acala, ¿con qué te quedabas? ¿Qué vas a ver? La charla de Nicolás. ¿Qué? Todos faltaron al respeto. Yo creo lo mismo, no hay un marco. Isabela afuera se hace Isabela católica y adentro le reventó a todo el mundo. Florencia afuera, hablan y se hacen las grandes dadoras universales y adentro reventaron a todos y le daban por atrás a uno, a otro. Es un gran hermano donde hay violencia y hay agresión. Pero para dar por atrás... Hay mucha agresión de entrada. No, no. No, una cosa es dar por atrás. No, se da mal por atrás. Hablar mal de atrás, bueno. La dientud, a la que le sangran los dientes, la otra, este. No, hubo de todo ahí adentro. Peor que... Esta no va a trabajar más, sí. Cuando le dijo esta no trabaja más. No, pero era una pelea, esto es constante. No, eran todos los días las peleas, pará. Eran todos los días las peleas. Yo creo que cada uno puede elegir lo que valora. A mí, la verdad, yo no comparío las faltas de respeto, pero yo no estoy mirando un programa de convivencia como para inspirarme o sentir que estoy buscando un ejemplo de la sociedad. A mí no me interesa. Y de última la gente tendrá su bala de qué cosas permite, qué cosas no. Ayer Lich haciéndose el gran filósofo, perdón, eso lo tenemos que hablar en privado. ¿De qué privado me hablas, hermano? Tienes 140 cámaras. No, y además yo lo hablo donde quiera y como quiera. No, no, no. Acá yo marco los límites. Eso lo hablamos en privado. Además, es como dice del moro. Igual que lo hagan acá o que lo hagan en un cuarto, ¿cuál es la diferencia? Pero hermano, todavía no se dio cuenta de que es tan gran hermano. Que quizá no lo pasa. Muy ignorante y muy gruta. Pero de todos modos, a ver, me parece que el punto acá, lo que le pasa a Lisandro, es que sabe que Joel lo está haciendo para exponerlo en el vivo. Que sabe que es el momento que todo el mundo está viendo. Entonces, Lisandro, cuando dice hablemos en privado, es como prefiero sacarlo en poco. No, Lisandro también quiere exponer esa situación. Claro, también. Ves que Lisandro me está jugando, está queriendo hacer esto en vivo. Ahora, yo debo confesar que me quedé con todas las ganas del mundo de verlo, irse a Manzana y escuchar el grito de furia de Victoria porque se fue Manzana. Pero bueno, ayer reflexionaba yo en mi casa y dijo, Gastón, estás muy metido. Vos no te tendrías que ensuciar tanto con el juego. ¿Vos soñás con gran hermano, viste, cuando estás muy metido que soñás? Tengo una venta, soñé con vos, te digo, todo el fin de semana, soñé con vos porque me han jodido todos los periodistas con Estefi, por favor. Ojo, que yo vine a defenderla, Estefi, ¿eh? Pero bueno. ¿Pero qué soñaste? Soñé que me dejabas varado en el Habana de Mar del Plata, que no me... Claro, que yo iba por la Rambla y estaba Estefi, ¿no? Entonces yo hacía dedos. Y Estefi no me subía al auto. No, no lo puedo creer. Era re mala, ¿en serio? Sí, 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 era re mala, ¿en serio? En mi sueño, pero bueno. Yo soñé que se ibas abriendo. Lo juro, por Dios. Lo iba a tuitear, pero dije después. Yo nunca me acuerdo de los sueños, chicos, ¿cómo hacen? Sí, sí, no, fue terrible. Yo los anoto apenas me levanto. ¿En serio? Soñé con la tesis. Eso es un ejercicio de terapia, ¿o no? Sí, obvio. Los anoto porque los sueños revelan mensajes. Bueno, no me quiero ir de tema igual. Hay que recordar. Yo no los anoto, pero me levanto y recuerdo todo el sueño completo. O sea, los tenés que contar a alguien rápido. No, yo no los cuento, pero lo recuerdo todo completito, la película. Bueno, igualmente, chicos, Sabrina que se va no deja de ser la primera enemiga de furia. Siempre fue desde el primer día. Ellas se declararon la guerra. Así que si bien le vi un cierto desaire a furia porque diciendo, che, no me sacaron la manzana. Cuando dijeron que era Sabrina la que se iba, también empezó a los gritos y se fue al cuarto. Y después la agarre Manuel, pero bueno, ese es otro tema. Sí, si lo pensás en una cuestión de tiempo, Sabrina pasó más tiempo siendo enemiga de furia que manzana. Dicho eso, me parece que hay un leve sentimiento de inseguridad en furia de decir, che, si yo les pedí tanto que se vaya este hombre, ¿por qué no se va? Pero me parece que en general se entiende. Pero de todos modos creo que también lo de Sabrina se explica solo. Digo, a ver, desde un lado casi matemático. La semana pasada la tipa casi se va, entonces no se fue esa semana, se va esta. Y ellos no conocen los porcentajes. Pero no son acumulativos los votos. No, pero digo, es lógico que hace cinco días casi se va. Sí, la siguen odiando. Claro, una cosa es que te saquen dentro de la casa, que te nominen. Otra cosa es que te saque el público y otra cosa es que te vaya vos solito. Pero Sabrina y Alan se fueron solitos, los dos de la mano, perdoname, los dos de la mano. Ahora chicos, ¿alguien vio al novio de Sabrina en la tribuna? No, no estaba. La semana pasada tampoco había ido. No estaba. Yo muero por saber qué va a decir Sabrina. Es que me parece que es un debate que esperamos todos. Sabrina va a alegar de mesa y va a decir que nunca pasó nada abajo de la sábana. No, ¿cómo que no? Igual ponele que no hubiera pasado nada abajo de la sábana, hay un montón de otras cosas que no se pueden fingir. Tranquilitos que hoy tenemos a la mamá de Sabrina, no quiero ningún otro quilombo. No, pero igual fuera de joda, hablando en serio, me parece muy interesante lo que tiene de dar para Sabrina afuera, más que lo de adentro, ¿se entiende? Tiene que dar muchas... Es tan hermosa, para mí va a trabajar un montón afuera. No, igual yo no me refiero al tema del trabajo, me refiero a las explicaciones que va a dar sobre el tema, si la van a cruzar con Brian. Yo no creo que Brian igual se exponga de eso. Yo vi foto de Sabrina antes de la transformación. Igual la gente pone esas fotos como si fuera... ¿Qué transformación? Chicos, ¿saben lo que era yo antes? Como si fuera fea. Por favor, porque es que uno va aprendiendo a maquillarse, se va aprendiendo a vestir. Yo era un desastre, o sea, yo también, que no busquen fotos bien. A mí no me parecen tan diferentes las fotos viejas de Sabrina. Yo también, antes yo era un desastre. Chicos, por favor... ¿Vas aprendiendo? Obvio, están todos aprendiendo, igual hay algunos que están ya deformes a dentro de la casa, ¿o no? Hay algunos que le empiezo a crecer el pelo. Están como en Expedición Robinson, como que estuvieran en el general... En el general, los veo a todos un poquito más feos porque ya como que me acostumbré demasiado a verlos, ¿entendés? Sí, a la belleza te acostumbrás también. Nicolás se sacó la bicha. Me pasa un poco con Joel, que yo... Se sacó la bicha, pero se siguen poniendo el pañuelo en la cabeza. Recuerden dejarnos a todos su opinión, que la ponemos al aire. Déjenos un mensaje de WhatsApp al 152-397-6631. 152-397-6631. Que vamos a empezar a pasar audios, pero no quería dejar de preguntarles a todos por Emanuel. Chicos, ¿qué pasó con Emanuel que se sacó? Emanuel a mí me divierte mucho. ¿Te divierte hasta cuando se enojaba con el ayer? Sí, sí, me re divierte cuando baila ahí en la puerta con el almohador. Me parece un personaje muy... Pero particularmente, ¿viste lo de anoche? ¿Qué parte? ¿Cuál de todo? La cual que se saca con furia y les empiezan a putear. Cuando salió Sabrina. La verdad, si no la viste no pasa nada. ¿Por qué no vi esa parte? ¿Habría ido al baño? Porque fue casi al final. Vamos a contarle a la gente que no lo habió. Cuando se va Sabrina, ahí arranca primero los gritos furia. Entonces Emanuel se saca y también, no de cara a cara, pero arrancan a los gritos simultáneamente. Ella le grita maricón, él le grita falsa puta, te vas a ir. Ah, cuando le grita maricón. Claro, esa parte. ¿Por qué le grita maricón? Y después siguió y se quedó con el... ¡Ay, mira maricón! Emanuel se queda afuera gritando y después se sienta con Joel y con Manzana y dice, a estos hay que sacarlos en fila, el juego de falta de respeto no va más. No, y a Santi le dice, viste que Emanuel le dice, está gritando todo el día, me saca de quiso, que se calle un poco. La cacatúa le decía. Pues a cacatúa. La cacatúa le mandó, sí. Pero ¿por qué? Porque Emanuel se le estaba yendo a una de sus mejores amigas dentro de la casa, que es Sabrina. Sí, obvio. Estaba calentito en el fondo. Entonces le molestó el grito de furia, ¿no? Es lógico también que le moleste. Y él mismo después dice, porque le preguntan, le preguntan y dice, ¿por qué te pusiste así? Y él dice, porque claro, él se siente fuerte porque ya pasó bastantes placas. Entonces él dice, ahora, yo no me... A mí nadie se me va a pasar por arriba. Pasé 38 placas quebrando cinturas siempre, ¿no? Es muy divertido, Emanuel. Igual furia festeja que se fue Sabrina y no se fue por ella. Ella para mí piensa que tuvo que ver y para mí la gente no la sacó por ella. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, la gente no la sacó a... La sacó por lo de Alan. La sacó por lo de Alan. Sí, por todo. En realidad la gente a Sabrina no se la banca hace rato. ¿Por qué? ¿Por qué es muy linda? ¿Cómo que es muy linda? No, ¿cómo a Movilita? Parecés Laura Bufa. ¿Qué tiene que ver? Obvio que es hermosa, pero no, no tiene nada que ver. ¿Y por qué decís que todo el mundo la odia? ¿Por qué? Primero lo de Alan, lo del novio. ¿Qué es todo? La actitud que ella tuvo desde la semana 2 la gente la odia. Todo lo que pasó con furia. Pero eso ya pasó. Quedó muy desdibujada. Muy cómoda. Pero la gente, la imagen que tiene de Sabrina es así desde la semana 2. Hay muchos comentarios siempre atrás de Sabrina en contra de furia y en contra de su grupo. Y la gente que quiera furia, que es un montón, se la monté en un huevo. Y también la realidad es que Sabrina arrancó bien con la cabeza en el juego y después se pinchó. Era un personaje que no, salvo lo de Alan, no aportaba nada. Estaba como muy apagada. Como ella se negaba al conflicto con furia por esta cuestión de que ella decía que no había que darle bola y no sé qué. Era un personaje que no terminaba yendo para ningún lado. Por eso yo, entre Manzana y Sabrina, prefería que se vaya Sabrina. ¿Sí? Estaba muy... No, no, yo debo confesar y a confesión de parte relevo de pruebas que estaba muy, estaba muy, ¿cómo se dice? Muy influenciado en esta porque se vaya Manzana. No me gusta que me pase, pero bueno, de vez en cuando... No, es lógico. Es personaje que quede que se vaya. Uno a uno le agarra. Yo te digo a Manuel... Viste, a un analista le pide como que no, no pide. Es una pavada. A veces se puede y a veces se sinita. Además, a última no va por opinar, papi. Estás en un debate y es para que opinen. Claro, pero no por tomar partido. Entonces te dicen... No se hace tomar partido. Sí, y no está muy bien. Muy bien no está. Pero a veces sucede. Lo entendería con Santiago, que de última es el conductor y tiene un rol de moderador. Pero ustedes, literalmente, están ahí para debatir. No, y además la gente está tan curtida que por más de que yo apoye a uno, la gente no va a decir... A la gente le chupa un huevo. A la gente lo apoya, entonces yo lo voy a apoyar o yo lo voy a sacar. No existe eso. No hay que subestimar al público. No hay que subestimar nunca que yo apoyo o que me gusta Furia, me gusta la manera de ser de Furia. Ah, Alfa, ahora te quiero contanos, porque yo ayer te vi rodeado de cada cosa en la tribuna de... Claro. ¿Qué pasó? Porque te vi con Chula. Primero llegó... Íntimo amigo de Chula. Íntimo amigo de Cata. Contanos todo. Primero llegó Isabel, que también con Isabel me enojé porque estuvo en el otro, en el streaming que hacen a la mañana. Subite esto. Estuvo en el streaming de la mañana, Isabel con Poggi gozándome que soy un avaro, estaba con una minita, no estaba con una minita, estaba con la chica. ¿Pero eso lo decía Isabel o la Poggi? Sí, 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 que yo era un avaro y Poggi, viste, sí, sí, es un avaro, es insoportable. Y le paré el carro y digo, escúchame, ¿por qué tengo que invitarte yo a vos? Bueno, ahí aclaré eso con Isabel, al rato llegó Florencia y al rato llegó Cata, que Cata se piensa que es el gran personaje de Gran Hermano 20-24. ¿Y no lo es? La sacaron, la sacaron en tercera, cuarta, salió cuarta. Pero ella se piensa afuera que maneja todo, está los gritos en la tribuna, Cata, vamos al repechaje, Cata, Cata. Ah, ¿no te gusta que te desautoriza vos querés ser el mandamás y viene Cata? No, no, estamos hablando de este gran hermano, yo no tengo nada que ver con este gran hermano, pero ella dice quién se tiene que ir. Y es un momento, es que este gran hermano es de ella. No, 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 y después llegó Chula. Y ahí te hiciste amigo, ¿qué quedaron? Le pediste tres banquitas con otra alfombra, ¿qué le pediste? No, 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 no le pedí nada, mueble de pino no uso. Pero lo que sí, no me gustó, a mí no me gustó lo que hizo ella con la producción, cómo habló de todos mal, cómo habló del travesti por cotita, no importa. ¿Quién dijo eso? En el panel hay un travesti, hay una botinera. Yo a Eliana Gers, vos sabés, compartimos todo el año, la quiero mucho, y la atacó a Eliana sin ningún motivo. Bueno, Eliana la atacó a ella también sin ningún motivo. No, Eliana está jugando un programa. ¿Y ella también? Bueno, pero no, 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 está jugando un personaje, ellos hacen un personaje. Entonces cuando me juzgaban a mí, yo no me enojé con nadie. Yo no me enojé con Nancy Pasos, con Gastón, con Usval. Para mí el comentario de Chula fue horrible, está fuera de lugar. Yo no me enojé con nadie y de mí dijeron de todo. Pero justo con Eliana Gersi tiene su derecho, me parece. Estaba jugando un personaje, está perfecto. Pero no me gusta lo que hizo con la producción. Pero no te caen bien. Entonces, no, no, para nada. No te caen bien, ok. Para nada, y no tenía lugar, yo creo que ella se dio cuenta. ¿Y de esta edición quién te cae bien, Isabel? No. Isabel hizo su juego, está fuera. Y bueno, vamos al repechaje. ¿Quién te gustaría que vuelva al repechaje, Alfa? Que vuelva al repechaje y tendría que volver a Alan, que no se animó, porque Alan era buen tipo. Es el único tipo, Alan. Pero no tenés que entrar por buen tipo. Bueno, no, bueno, te digo, Alan es el único personaje que no tuvo un solo voto de nominación y está fuera de la casa. Ahora, menos mal, porque algunos dicen, es verdad, Gastón, menos mal que no salió Manzana porque si no iba a volver a entrar en el repechaje. Sí, eso segurísimo. Igual para mí, Sabrina no está tan lejos de volver al repechaje. Yo no lo consideraría una imposibilidad. Para mí van a entrar Issa y Cata. Hoy te diría que sí, pero vamos a ver cómo es Sabrina. No lo sé. Primero que no sabemos cuántos entran. Primero no se sabe cuándo es el repechaje. Por eso, supuestamente quedan tres semanas. Yo te dejo dos, tres semanas. Bueno, pero digo, capaz ahora Sabrina se defiende y todo el mundo la empieza a bancar. De hecho, yo estoy viendo un montón de banca para Denise. Mirá si entran Sabrina y Alan. Si ahora se enamoran afuera, blanquean la relación y los metan a lo de nuevo. Ojo, si ellos se hubieran blanqueado adentro y se hubieran dicho, sí, nos enamoramos, pasaban a hacer la parejita al reality. Lo que facturás afuera, cómo no lo hizo Juli Poggio, porque se me vino ahora hablando de blanquear, vieron que Juli Poggio ayer dio una nota a un notero y le dijo, ¿qué pasó con Marc Gulli? Murió y Juli dijo, sí, murió, quedó la amistad. Ah, no, aceptó que en un momento había existido. ¿Cómo damos a entender que existió algo y que no funcionó y que ahora son amigos? Hubo, hubo, hubo. Bueno, ya sabemos. ¿Qué sabés? Hubo, ellos todos tuvieron algo. A ver, contá, ¿qué sabés? Hubo algo. ¿Y qué sabés vos, contá? Hubo algo, pero ella ya, pero dentro de la casa, pero dentro de la casa, Juli fue fiel a su novio. Fue respetuosa, ¿no? Fue muy respetuosa. ¿Cuánto tiempo salieron? Y bueno, pero cuando salió también se enteró ella de todo lo que había pasado afuera. No, pero lo que pasó, pasó afuera, ¿no? Claro, no pasó. ¿Cuánto tiempo fue, Alfa, más o menos? ¿Dos, tres meses? Chicos, yo tengo la información. Sí. Contá, contá. Contá, contá. Y como Alfa, que le debería contarla, no la va a contar, no me queda otra que contarla. Ellos salieron, viste, cuando salen de Gran Hermano van a un hotel un par de días o no. Sí. En ese hotel, esa noche, se sacaron las ganas de todo lo que no habían hecho adentro de la casa. Fue como una noche, imagínate, una pasión, imagínate, Marcos, que tenían guardado una pasión hace tantos meses, la deshicieron entre los dedos esa noche a la primera vez que salen de la casa. ¿Es así o no? ¿Vos tenés la misma data? Algo parecido. ¿Viste? Bueno, ¿quién fue la ventaja? Y repitieron un par de veces más. Hubo encuentros en departamentos, furtivos. Y después los dos se dijeron un beso, sigamos como amigos y ya está. Pero existir, existió. Y la tensión sexual de adentro de la casa que todos los Marculli veían, evidentemente existía porque apenas salieron, se dieron con todo. Está bueno cómo lo mantuvieron en privado, que nunca los engancharon. Bueno, por eso lo contamos ahora. Lo contó Julio, lo dijo Julieta, de alguna manera. Pero que no se llegaron a enamorar, qué lástima. Si Sabrina y Alan se enamoraban, pasaban a ser la pareja tal cual. Eran la pareja del reality, no lo sacan hasta el final. Al final llegaban Furia, Rosina, Sabrina y Alan. Estás exagerando un montón, me parece. La gente a Sabrina y Alan no los querían. Primero, a Sabrina no le gusta Alan, claramente no siente nada por él. Sí, no, no, papi. Ay, a Sabrina no le pasa nada con Alan. Hay cosas que la gente no sabe leer. Las tomadas de mano, las miradas. Todo calentura o aburrimiento. No hay chance que ahí pase algo de verdad. Y si pasa algo va a ser puramente sexual. Yo no lo veo para nada. No lo creo. Ayer ella insistió un montón. ¿Quién querés que vuelva? Sí, porque era lo que se la bancaba. Alan. No, para mí no. Bueno, para mí, qué sé yo. Veremos, veremos qué dice ella hoy. Mensajes entre líneas. Le preguntaron tres veces. ¿Quién querés que vuelva? Alan. Sí, pero eso es porque... ¿Quién querés que entre? Alan. No, también está con otros, ¿no? Para nosotros. Está ella retirada de la casa. No sé, para mí no. Bueno, chicos, igual la pareja le genera un montón de cosas. Yo no pensé que generaba tanto la pareja. Ayer, tengo otro chisme. Cuando está llegando el Cabify, estábamos ahí al costadito en el VIP de la tribuna y vienen dos productores. Alan, vení, vamos. Pero ahora viene Sabrina, viene... Vamos. Pero vamos, se lo llevaron. Y me lo encontré después en los pasillos cuando yo me iba a buscar el auto. No sé por qué, no me dejaron. La quería saludar. No lo dejaron enfrentarse a Sabrina. Sí, porque es para mañana eso, me parece. No sé si es que no querían que le dieran información. Ah, también puede ser, claro. Claro. Yo creo que más que nada por la tirada de información. Si no puede ver a la familia, no tiene que ver a nadie. Y le preguntaron a Alan si le había dado el apretón de manos a Brian. Todavía no. Ahora, ¿vos ya fuiste al otro stream? ¿Fuiste o todavía no? No, al oficial, digamos. ¿Con Poshy? Sí. No, no estuve, no. ¿No? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que no te gusta de ese stream que siempre no hablas muy bien? Yo soy muy directo y digo las cosas como son. Un día, el primer día que fue Isabel, le preguntan a Isabel por qué había entrado en la casa. Isabel les contesta, bueno, el gran motivador para que yo entre en la casa fue Alfa. Y estaba sentada la tora y decía, así. Ah, pero porque vos tenés algo con la tora de cielo. Pero es que yo puedo tener algo hoy acá con Laura Usval que yo al aire no voy a hablar mal de Laura. Ni voy a hacer ese gesto. Así de simple. Porque estoy en un programa. Bueno, pero vos habéis dicho cosas de la tora. Y después, no, no, no. La tora dijo cosas de mí que es diferente. Pero pará, cuando subiste la historia esa que la compartiste, que decían cosas un poco feas. No, yo no la subí. El día anterior ella había dicho cosas de mí. Pero la subiste. No, no, ella había dicho cosas de mí y esa historia no la subí. Yo la compartí porque hubo alguien que le dio bronca a todo lo que había dicho. Claro, pero la compartiste. Exacto. Es como avalarla. No, no, pero contestando algo que ella había dicho de mí. Está bien, está bien. Chico, después lo hablan entre ustedes en privado porque ahora tenemos a la mamá de Sabrina con nosotros. Preparate. Su hija acaba de abandonar la casa anoche y por eso vamos a hablar directamente con Marina. Hola, Marina, ¿cómo estás? Hola, Gastón, buen día. Todo bien, por suerte. Bueno, contanos cómo estás. Te gustó que salga tu hija. ¿Cómo viviste anoche la salida de ella? Mira, sí, me gusta que haya salido. La verdad, te debo ser sincera. Sí, la verdad es que estoy chocha que haya salido. No veo la hora de poder darle un abrazo. Obviamente, por mi salud no pude estar anoche. Pero estoy feliz de que haya salido, que esta pesadilla haya terminado y poder darle un abrazo esta semana. Y te hago una consulta. Marina, ¿por qué lo viviste como una pesadilla? Porque fue demasiada exposición. Nosotros somos una familia común y corriente con muy bajo perfil. Y la verdad es que para mí fue demasiada exposición. No es algo que me agrade. Pero lo acepté y lo respeto porque es mi hija y es su decisión, nada más. ¿O sea que a vos no apoyaría si quiere volver al repechaje? No, sí, por supuesto. Como siempre te digo, para mí lo que ella decida está bien. Y yo siempre, en sus locuras, siempre la acompaño. Bueno, así que si quiere, obviamente va a contar con nuestro apoyo, ¿no? Por supuesto, por supuesto que sí. Buenísimo. ¿Ya pudiste ver, hablar algo, mandarle algún mensaje o no? No, no, no. Mira, gracias a la producción que anoche le permitió hacer una videollamada de dos segundos. Sí. Para que ella, porque como no me vio ahí, pensamos que lo primero que iba a creer era que le estaban diciendo que yo estaba bien y no era cierto. Entonces, bueno, para que ella se quedara tranquila, hicimos una video de dos segundos que le dije, quédate tranquila, yo estoy bien. Y le pregunté cómo estaba y me dijo bien. Y bueno, y también mi esposo y mis hijos la vieron bien. Así que, bueno, estoy contenta. Marina, y esto de que no haya estado su novio, Brian, esperándola, ¿quiere decir algo? ¿Vos supiste qué pasó o preferís no hablarlo? ¿Cómo es el tema? No tengo idea. Mira, la verdad es que nosotros le preguntamos si iba a ir porque mi otra hija es la que hace la lista para ir a las galas. Le preguntamos si iba a ir, dijo que no. Y eso es todo lo que esté. Pero no tenés más información de si está enojado o no. No. No, no. Hola, te habla Fede. ¿Me escuchás? Te habla Fede. Ahí va, perdón. Sí, yo te quería preguntar porque esta noche, bueno, sabemos que va a ser el debate y obviamente se la va a llenar de preguntas a Sabrina y un montón de cosas que quiere saber la gente sobre su relación y demás. ¿Vos sentís que ella va a estar a la altura? ¿Sentís que va a poder defenderse y la gente la va a entender mejor? ¿O sentís que va a estar complicado? No, para nada. Sabina es una persona sumamente inteligente. Sabe lo que hace, sabe defenderse. Es muy, muy, muy... A ver, ¿qué palabra utilizo? Es inteligente y sabe cómo manejarse. Tiene manejo de estas cosas, así que estoy segura que va a estar a la altura de las circunstancias, por supuesto. No, no. Seguro que sí. Perfecto. ¿Y sentís que para ella tener una conversación con Brian va a ser una prioridad o ahora el foco va a estar en otro lado, con la familia y demás? No sé qué decirte. Para nosotros la prioridad es la familia. En este momento, ¿cuál es la prioridad de ella? No podría decírtelo porque hablamos dos segundos y solamente quería saber si estaba bien. El resto, te conozco. Sinceramente, querido. Bueno, Marina, muchísimas gracias por esta conversación. Seguramente la repitamos más adelante y espero que pronto puedas abrazar a tu hija. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo y saludos a todos. Un beso enorme. Gracias, Marina. Un besito. Bueno, ahí pasaba la mamá de la última eliminada de Gran Armada. Es muy correcta ella. Me encanta cómo habla. Ahora de repente es nuestra Inti. Me encanta. Amamos a Marina. Y ojalá, bueno, se recupere. Pero, chicos, hay algo que quiero que vean porque a mí un poco también me llamó la atención. El hecho de... Vieron que Santi volvió a advertir a la casa. Hizo de nuevo advertencias porque no quiere que nadie se sorprende si en algún momento sacan a alguien por actitudes que no van. ¿Les pareció que estaba bien? Porque Furia me parece que se lo tomó un poquito personal, ¿o no? Bueno, fue personal porque la mencionó ella. Él dijo, Juliana, el tema de la hamburguesa. No, pero no es solo para vos, remarcaba. Sí, bueno, pero cuando la mencionás a una persona, cuando mencionás a una persona es medio relativo. Cuando dijo tirar la comida. Claro, y dijo Juliana, además. ¿Es un poco exagerado lo de la hamburguesa o yo estoy medio influenciado? Para mí no fue para tanto. Claro, ¿vos cómo lo ves? Revolvió una hamburguesa pero en la mesa, no a nadie. Más allá de lo de la hamburguesa, en general me parece que ella tiene actitudes violentas y cuando Santi hablaba esto y cuando le llamaba la atención, cuando dijo quiero que me traten con respeto, Furia dijo, yo solo lo único que dije es que no sé qué. O sea, pará un poco, está hablando el conductor, me parece irrespetuosa constantemente. Eso no debe tener que ver con que no está acostumbrado mucho a los medios y hablar con un conductor y eso. No, me parece que debe ser así en su casa. Sí, yo creo que es una persona naturalmente acelerada. A ver, yo la banco un montón a Furia en un montón de cosas. Reconozco que es una persona soberbia, que tiene un ego enorme, que es complicada. Y que no viviría con ella. Yo no podría convivir con ella. Y cuando grita, grita con violencia. Pero seguramente, pero el punto es que me parece que uno puede reconocer que no conviviría con alguien y aún así apoyarla en el contexto de un programa televisivo. O no. O puede decir, yo voto según lo que a mí me gusta como persona, como se hizo el año pasado y está perfecto. Creo que son dos maneras de ver las cosas y cada uno tiene la suya. Yo creo que a la gente, ¿sabés qué? Le divierte igual. Le van a perdonar todo a Furia porque cuando alguien compra un personaje y como no, nadie tiene que convivir con ella. Claro, no es problemático. Pense en la tele y a ver lo que hace Furia hoy y fin. Claro. A ver la loca gritando. A ver con quién se peleó y a ver quién puteó Furia. Eso es. Pero, pero, perdón, justamente es lo que pasaba para mucha gente con Alfa el año pasado que muchos decían, capaz yo no sería amigo de Alfa o yo no viviría con Alfa, pero me gusta como personaje. No, caía simpático las barbaridades que decía también. No ganó, claro, no ganó, pero fue protagonista igual. Ayer le decía a Furia al chino, no te compares con Alfa porque Alfa te manda carta documental. No, y muy bien, te tienes junado Alfa. Te ama a Furia. Viste que a Furia decía, no me compares con Alfa que a él no le gusta. Sí, no te compares que él no le gusta y te va a mandar carta. Y el chino dice, no, Alfa, carta documental, no, carta documental. Ah, y ahora que me nombran esto, también me nombraba a los analistas, vieron que decía, me van a estar esperando, pero todavía no es mi momento. Me encanta, me encanta Furia en ese panel algún día, ¿eh? Ay, sí, por favor. A analizar y ahí va a estar tranquila. Imagínatela con Janina Latorre. Bueno, yo creo que Furia, si logra controlar, supongo que tampoco es divertido tenerla en un panel si va a estar gritando así. No, pero yo no creo que en ese contexto sea así. No, no. Te juro que no creo que sea así. Me parece que es una persona que se pone así cuando está en una situación de tensión, cuando la cruzan y demás. Pero yo creo que en un contexto como ese la veo súper tranquila. Capaz me equivoco, pero no. Y tiene algo Furia. ¿Sabés qué tiene algo? Yo miro mucho la expresión, los ojos, la mirada. Sí. Y yo siempre digo lo mismo. Furia es genuina en lo que dice. Una cosa es una persona actuando, o el que se hace el agresivo por gritar, ¿viste? Por decir, yo soy el capanga acá. Y otra cosa es el que te habla con bronca porque es genuino. Se le hinchan las venas y la mirada es genuina. Sí, yo pienso igual que vos. No lo puede evitar. Ella cuando habla con cariño con alguien, habla genuinamente. No está actuando. Es la diferencia entre muchos que, como dijo un montón de veces, que yo también tuve una discusión con Isabel, me dice, claro, porque hay que hacer contenido para la fuera. Le digo, estás confundida. El contenido se genera solo. Total. No tenés que ir a hacer contenido. Y se nota mucho cuando lo fuerzan. Me parece que eso es lo que le pasó a Manzana. Esto no es una novela guionada. Total. Si fuera guionado, vos vas con, pero esto no es, yo voy a hacer esto para generar contenido. Es raro. Digo, si vos haces eso, perdiste. Tal cual. Perdiste. Hay que encontrar una manera de aportarle al show sin estar forzando todo el tiempo algo porque se nota mucho. Ser vos. Por eso te digo, el conflicto entre Joel y Lisandro para mí es recontra natural porque te das cuenta que los dos se odian porque compiten, porque sienten que el otro, cuando en realidad para mí no son tan distintos. No, 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 sí, sí, ahí hay una competencia, una envidia, una envidia terrible. De ambos lados. ¿De dónde nace eso? De ambos lados. Ahora, ¿hablan de Joel y Licha? Sí, sí. Pero esto sucede desde el momento, antes que nos demos cuenta. Sí, sí. Es como una cuestión de pie que tienen ellos dos. Quiero saber cómo nació esto. Porque para mí, recordemos que Licha al principio del juego, no ahora, era una persona muy autoritaria y que se había puesto él en un rol de se hace esto, de organizar la casa. Los primeros dos días del juego. Él se denominó como el papá de la casa. Él e Isabel quisieron copar el juego. Exactamente. Y esto a Joel, que también tiene cuestioncitas de líder, no le gustó en absolutamente nada y desde ahí ya se lo montó en un huevo, pero silenciosamente, porque nosotros nos empezamos a dar cuenta con las semanas que se nominaban y viste que no sabíamos muy bien por qué. Y bueno, y ahora quedó todo expuesto. ¿Viste? Porque le dijo directamente Joel. Me encanta, igual me encanta. Joel le dijo directamente, ¿ves lo que me cae mal tuyo? Eso es soberbio. Ellos dos entraron, Licha. Y el otro le dijo envidioso. Licha e Isabel entraron a... ¿Lo soberbio qué es? Porque como solo podés envidiarlo a Licha. ¿Por qué envidiar? Ellos dos entraron a autodenominarse los líderes. Y los líderes, vos no te podés nominar, tenés que ser líder. Vos no podés decir, yo acá soy el líder. No, tenés que demostrar que soy el líder. Te lo tienes que dar. Como Joel en algún momento se lo dijo a Emanuel. La que se está convirtiendo calladita, calladita, calladicha. La que más provecho está sacando de todo dentro de la casa es Rosina. No se pelea con nadie. Se lleva bien con todos. Hizo, no sé si ustedes vieron la prueba de gimnasia que hubo el sábado o el domingo. Donde ella... Un embole. Pero la hizo divertida. La hizo con 30 grados al sol y todos seguían lo que ella hacía. Nadie le dijo, eh, no, déjame de joder. Y lo hizo todo con una sonrisa. Se ríe con todos. Genera empatía en la gente. Para mí es alguien que está subiendo de a poquito dentro de la casa. Y va a llegar. Va a llegar lejos. No, no, no. Miren lo que estamos viendo. Imitala. Hacé la misma expresión. Ahí lo tenemos. Hacemos a Alfa en vivo y Alfa en la gala que no puede creer. Lo primero que... Por eso, lo primero que nos dijo fue... Y en la cuenta de Telefe. Me subió la cuenta oficial. Qué gran hermano. La de Telefe, la que vale, papá. La de Telefe. No, ahora de verdad. Te aman, Alfa. Hablando de verdad. Hace un rato estuve hablando con Juanma. Yo ayer llegué a casa a la noche y me emocioné. Juanma. Es un productor. Pero la gente no sabe por si yo. Es bueno, uno de los productores. Yo ayer llegué a casa y les digo de verdad, me emocioné. Llegué a ponerme... Ahora mismo hablo de esto y me emociono. No es joda. No es joda. Contanos por qué. ¿Por qué? Porque yo recibí mucho cariño. Y sigo recibiendo. Podés quebrar el llanto de verdad. Y sigo recibiendo ese cariño. No, no es que estoy llorando. Pero me emociona. Es muy fuerte a esta altura mía. Yo ya era feliz. Yo tenía una vida hecha. Estaba contento con todo lo que hacía. Pero esto es muy fuerte. Es muy fuerte que cada vez que hablan en la casa me nombren. Que cuando dicen que entran... Ayer empezaron a gritar todos en la casa, en el programa, Alfa el repechaje. Y yo digo, la pucha, después de un año, ¿viste? Que haya quedado el recuerdo bueno. Que seas un referente para ellos también. Me emociona que sea un referente. Me emociona que cuando Furia habla de mí. Yo noto que habla con cariño. No habla por colgarse de mí. Yo me doy cuenta cuando alguien se quiere colgar. Porque Alfa, Alfa. Y cuando alguien lo hace con cariño. Entonces, de verdad que me emociona. Y ver esa foto ayer anoche para mí fue mucho. Bueno, Alfa, disfrútalo porque es verdad. Y te lo merecés porque fuiste uno de los protagonistas. Si no, el protagonista de la edición anterior. Todos dicen, ¿viste cuando alguien dice el gran hermano de Alfa? Es como para decir, no dice el número de edición. El de Alfa. El imaginario colectivo quedó el personaje de Alfa muy asociado con ese gran hermano. Eso es indudable. Porque no dicen el de Marcos, por más que haya ganado. Dicen el gran hermano de Alfa. Así que eso te lo ganaste vos, Santita. Gracias, total. Pero más allá de eso... ¿Sabés qué me pareció un poco raro de ayer? Viste que estaban todos con el tema de la traición de Martín. Eso es algo que yo no lo entiendo. Porque digo, si el propio Lisandro dice, yo no tengo problema, es mi amigo, entiendo la jugada que hizo. ¿No me molesta? ¿Por qué Sabrina, Manzana, Joel? Sos un traidor, sos juda. Ellos hablan mucho de traición dentro de la casa. Porque traicionó al grupo para ellos. El año pasado... No, no, no. Pero ellos dicen, Martín es un traidor por lo que hizo Lisandro. ¿Qué te importa vos lo que hizo con Lisandro? Porque era un miembro del grupo. Para mí no, para mí es la manera que tienen... Están odiados con que se hagan... De tirarles tierrita. Sí, y me parece re falso. El año pasado, Tiago lo nominó a Cone. ¿Quién le dijo traidor dentro de la casa? Nadie. No, fue más lo que se generó afuera. Lo que se generó afuera, pero dentro de la casa. Nadie lo acusó, sos un traidor. Yo creo que lo que les da bronca es que se haya ido con furia. Si hacía lo mismo y se iba con Zoe, no le importaba a nadie. Pero digo, o sea, como hacer pasar como que en realidad es una cuestión moral de cómo le va a hacer eso a tu amigo. Flaco, lo hice dos. La primera vez que lo hice me salió bien y lo volví a hacer y también me salió bien. No me subestimes. Está toda esa cosa que todo el tiempo al chino lo subestiman como que es un boludo y está atrás de furia porque se está refugiando en ella. Cuando el chabón claramente demostró en dos ocasiones que es buen jugador. Hubo bastante de estas guerritas porque recordemos que antes de la gala también Rosina enfrentó a Emanuel. Viste que es una peleita que le dijo, siempre vos tirando, no sé qué querés decir con esto porque Emanuel, ¿qué le había dicho? Lo que pasó fue que estaban ahí en el, viste, cuando están casi en el baño, que tienen los espejos y todo eso, no sé cómo llamar ese espacio. Se sentaron ahí y estaban Rosina, Joel, Sabrina y Emanuel. Emanuel tan bicho que es. La mina a Rosina le dice, ¿lo extrañas a Joel? Enfrente de Joel. El cogote. Y ella le dice, ¿por qué haces esa pregunta? No, yo te estoy preguntando nada más. Y le dijo, la verdad, siempre me hacen los mismos comentarios. Ay, bueno, a vos no se te puede decir nada, no sé qué. Dale, papi, sabe lo que haces. No, como diciendo, ya no le das bola a Joel, ¿no? Claro, y además haciendo una referencia a que ellos se conocen de afuera. Está como tirándole esa como, mirá que yo sé, mirá que yo sé. Y es todo el tiempo tirándole mía de Rosina, no sé que haya una. Le dijo, yo me doy cuenta de las cosas que haces. No, no, consulta, ¿cuál sería el problema ya que lo blanqueen en la casa? Porque Emanuel está a una cerveza a Amster de... Bueno, yo tampoco entiendo. ¿Y sabés por qué no lo entiendo tan bien? Porque me parece que el día que eso se deschave, van a quedar los dos como unos mentirosos y unos ocultadores. ¿Por qué es raro mentir con algo así? No, pero ahí podés decir, no, el hermano me dijo que no lo cuente. Claro, es información de afuera. Claro. No, pero eso no pasa nada porque es información de tu vida. Y bueno, pero no importa. Para mí te das cuenta que si van con esa es muy obvio que es mentira y quedás como un doble mentiroso. Porque de verdad es como decir, ¿por qué te ocultaste? ¿Por qué ocultaste tanto eso? Y Emma queda como el encubridor de la mentira. Bueno, pero ahí de última él se puede refugiar con que ellos me pidieron que no diga nada. Si Steffi decía algo porque acá está Gastón, te está llevando mal con Steffi porque no habla Steffi. ¡No, los estoy escuchando! Sí, me encanta cuando Feffi da esos análisis. Pero sí, igual Emanuel es tan bicho y tan falso. Yo te digo, ¿sabes lo que me molesta de Emanuel? No que sea falso. Porque ser falso puede ser una bilingra en el hermano. Me molesta la doble moral. Él diciendo, ¿cómo va a decir puto? Y después diciendo homogólica. Chicos, igual es el típico puto peluquero de cualquier barrio. Lo dije el primer día. ¿Cómo le vas a contar un secreto a un peluquero? Ay, chicos, tengo un chisme. ¿Ah, sí? Dilo, 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 dilo. Dilo, dilo, Steffi tiene chisme. Estás autorizada. No, que el otro día fui a una peluquería que yo voy siempre y me encontré con unas chicas que son de su provincia. ¿De la de Emanuel? Sí. Sí. ¿Y te contaron cosas de Emanuel? Me contaron cosas. A ver. Dale, dale, contá ahora. Ahora habla. Córdoba es, ¿no? Sí, él es de Córdoba. Lo que me dijeron que no le quedó muy bien el pelo y que por eso se estaban yendo a arreglar. Eso. No era tan grave. ¿Les quemó el pelo? Sí. Ema, Ema quema pelo. No, a mí también, o sea, no lo puedo asegurar porque no tengo pruebas ni nada, pero a mí me escribieron varias personas para... Ah, bueno, te llegó lo mismo. Sí, sí. No quiero firmarlo porque realmente no... ¿Cuál es la info? No me prestás atención, Gastón, cuando hablo, me lo haces a propósito. Tengo miedo de mirar. Te cancelo. Estás cancelada. Te dije algo yo por eso, perdón. Sí, sí, sí. Contá de vuelta. ¿Qué dicen de Ema? No, no, no lo voy a contar de vuelta. No, bueno, contame vos qué dijo. Una chica fue a arreglarse el pelo porque se los había quemado. Se quejaron de que Manuel le había hecho mal. Bueno, pero eso puede pasar. Pero es verdad que a mí también me lo escribieron, me lo contaron por privado. No, a mí me ha pasado que sin querer, y bueno, no fui más. ¿Ah, sí? Sí, varias veces me lo han quemado. ¿Con Ema? No, con Ema. ¿Te imaginas? ¿Con Kenny? Me lo han quemado. No, por favor. Kenny Palacio no te queman. No, gente desconocida. Kenny Palacio no te queman. Bueno, pero tenemos audio, chicos. A ver qué dice la gente. Hola, soy Kenny Palacio. ¿Cómo estás? Me parece que esta placa era ideal sacarlo Manzana porque no sabemos cuándo lo van a volver a nominar. Porque no creo que vuelva a caer en placa. Y Sabrina era siempre va a caer en placa. Pero bueno, gente, a seguir. Es verdad. Yo no creo que Manzana caiga en placa esta semana. ¿No? Bueno, capaz si lo votan Martín y Lisandro. Pasa que son muy pocos. El grupo nuevo de Furia, Agostina, Martín y Lisandro, son muy pocos como para hacer una placa ellos. Totalmente. Ay, mirá, acá nos dicen, Gastón, qué bueno que saquen a la hermana Marina. Ahora son mejores amigos. ¿Viste? Ahora, ahora, Salila, somos mejores amigos con la mamá de Sabrina. Divina. Ahora me cuentan también, el viernes, ¿cómo me dieron? ¿Me dieron o no me dieron? Yo no vi el viernes. En LAM. ¿No estabas vos? Ah, en LAM. Sí, pensé que en la noche de los ex. No. En LAM. ¿Por qué no ves la noche de los ex? Bueno, perdón. ¡Pese! Pero pasan tapes viejos. No, no, perdón. Generalmente no la veo. No, en LAM. En LAM parece que me dieron con lo de la hermana de, la mamá de Sabrina. No, Maite y yo rescatamos, yo por lo menos con mi experiencia, que sos muy buen compañero, que incluso antes de trabajar con vos, siempre fuiste muy amable conmigo cuando te sumaste a mí vivo, que yo no era, yo era una criatura recién comenzada en las redes. Y ahí Fernanda fue la que dijo que ya había tenido una mala experiencia con vos, pero no ahondó. O sea, todos me definieron menos Fernanda. Maite y yo te bancamos, sí. Menos Fernanda, pero bueno, no sé qué le... ¿Tuviste mala experiencia con ella? ¿Con Fer? Con Fernanda Iglesias. Mirá, yo lo que me acuerdo siempre es la mejor con Fer, porque ella formó parte en un momento, un periodo chiquito de los debates de Gran Hermano ahí cuando estaba Seba de Caro, en qué sé yo. Entonces yo, hace poco, yo ya me había olvidado que había pasado algo después. Entonces, viste que yo me voy al debate siempre con UFAL y volvemos en el remix. Y venía de Caro. Entonces yo agarro el teléfono, porque viste cuando te salen los recuerdos, me había salido una foto que yo tengo en el carrete con Fernanda, con la UFAL y con Seba de Caro. Pero vos guardás todo. Entonces le dijimos, sí, tengo desde el 2013 para acá todo. Entonces le dije, si la voy a mostrar ahora, porque estaría bueno que esté Fernanda algún día acá. Si está Laura, digo, porque me dijo no, porque está en América. Pero si está Laura, ¿por qué no puede estar algún día? La quisiste recomendar para un trabajo. Como que estaba divertido, como volver a... Fernanda es buenísima, me encanta. Para alguna vez me hubiese encantado. Hubiera estado buenísimo. Entonces, imagínate, pero esto te lo cuento como para que te des cuenta de lo poco que yo tenía en mi cabeza, registraba algún tipo de que me odiaba a Fernanda. Ella dijo que no fue durante la época de Granamano, que fue en otro momento. Yo le pregunté porque vos habías contado que ella estaba en el panel y dijo que fue en otro momento. No, no, es que me acordé porque fue. Ah, ok, ahora lo reconoces. Pero digo, yo hasta el día de hoy, hasta la semana pasada, no registraba que me odiaba a Fernanda. Era raro. Capaz se quedó con un mal recuerdo. Se quedó, ya sé lo que pasó. Fernanda en un momento tuvo un problema de infidelidad, que ella lo contó, me animo a decirlo porque ella lo ha contado, con alguien con el que yo trabajaba. En ese momento, la pareja de Fernanda, marido, no sé, hermano, no me acuerdo, que era en ese momento, claro, trabajaba conmigo y había habido el hecho que contó Fernanda de infidelidad. Pero lo contó hace poco. Hace poco. ¿Sí? No, pasa que él habla de la primera vez, no de la última. Ah, la primera vez. Hubo dos. Ah, eso fue en la época de dos, Manesa. Claro, pasa bastante. Y entonces, ella me parece que se sintió, pues yo no era amigo de Fernanda, como vos formaste parte de todo este culturamiento que me hicieron. Y también, en realidad, viste, los que son los grupos de trabajo, chicos, lo sabía desde el hombre que te abre la puerta hasta el eslabón más alto, sabían que esto estaba ocurriendo en el grupo de productor. Entonces, para mí, se sintió no solo que formé parte de este, para mí me metió en la infidelidad, yo no tengo nada que ver. Porque ella siempre cuenta. Y sintió que yo lo conté, como que yo le pasé la información. ¿Y tú nunca pudiste hablar con ella del tema? Sí, se lo dice, pero ahora me cae la cuenta que nunca me creyó que no fui yo el que pasó la data. Decís que eso, hay que ver si ella dice que es esto mismo, no sé. No, no, te lo aseguro porque otra cosa, ella piensa que yo pasé la data de la infidelidad a los medios, ¿entendés? A Rial específicamente, como que yo le mandé la, todo. ¿Vos tenías relación con Rial o...? No, es más, nos odiábamos, porque recuerden que yo había habido una cámara oculta, no sé. Ah, claro, claro. Yo con Rial no tenía la mejor, imagínate que si se lo pasaba a alguien, no se lo iba a pasar, pero viste cuando te acusan de haber contado algo que no contaste, ¿cómo hacés para...? Bueno, ojalá lo puedan enmendar, capaz ella tiene su... Se da hasta mañana, yo tengo que ir al médico. Adiós. Bueno, chao, Alfa. Bueno, ojalá lo puedan enmendar. Chao, chao. ¿O no? No, la verdad que no, yo no tengo nada que enmendar porque para mí nunca pasó nada. Claro, entiendo. El tema es que es una cagada, que cada vez que hablan de mí en ese programa me dé con un caño Fernanda por algo que no hice. Es demasiado injusto, pero bueno, fue un paréntesis, mientras tanto vamos a salir de este mal trago. Y tus compañeritos te defendieron. Sí, mis compañeros me defendieron a mambo. Igual, chicos, me contaron que nos dedicaron todo un programa al streaming. Un ratito fue. Bueno, muy bien. Gracias a que la piqué un poquito. Igual esa fuiste vos. Obvio. Esa fuiste vos y tus tweets contra el programa. Te enviaste de cargo. No, contra el programa no, contra ustedes. Contra ustedes. Contra ustedes. Pero bueno, no volvamos a eso, vamos con un audio de la gente a ver qué nos dice, a ver. Hola, chicos, buen programa. Saludos para todos. Bueno, re feliz que se fue Sabrina. Era cantado que se iba. Yo me parece a mí, o la casa no la abrazó demasiado. Estaba un poquito contento con que se habían ido. Me dio esa sensación. Y Licha, o sea, todo bien, Licha. O sea, si no te va a hablar en la gala para que todo el mundo esté ahí en vivo, o sea, 400.500 cámaras, papu, ¿dónde te metiste? Una cosa de loco. Me encanta, me encanta cuando se desahogan acá en este. Cosa de loco. Ah, ¿sí? Pero bueno, chicos, yo pienso que la gente toda estaba esperando que se vaya a Manzana, ¿no? ¿Por qué tengo esta sensación? Sí, era la expectativa popular. Estoy muy influenciado. Yo creo que tiene que ver mucho con estos microclimas que se arman en las redes. Por eso yo cuando la semana que viene hablamos del tema, yo dije, para mí se va Sabrina, porque noto esa cosa como del rechazo popular que Manzana no la tiene. Más allá de que la gente no lo banca en redes y es muy evidente que hay una... De hecho, mi encuesta daba Manzana 70%. Pero me parece que hay que a veces tratar de pensar fuera de lo que es las redes y pensar cómo cae esta mina en la mayoría del público. Fefe, te voy a preguntar algo, pero no me lo contestes ahora. Me lo contestás después del audio. Lo que te quería preguntar es, porque yo la verdad que tengo Georgina a la mañana, terminó la gala y me fui a dormir derecho. No sé nada de lo que pasó pos-bala. Después me lo contás. Vamos con un audio de la gente. Hola, chicos. Soy Rocío de Tucumán. Hola. Me encanta el programa. Fefe, te amo. Los escucho todos los días cuando estoy cocinando. Y bueno, fue una decepción que Manzana no se haya ido. Yo estaba esperando con ansia en la cara de todos cuando Santiago lo anuncie. Pero bueno, se fue Sabrina. Ganamos algo. Bueno, el próximo va a ser el puto malo más malo de todos, Emanuel, que no lo soporto más. No puedo verle esos pelos que tiene, que se corte. No soporto cómo habla. No soporto que ahora se junten con Joel y se crean. Hay los grandes estrategas, los más fuertes de la casa. Y bueno, nada, básicamente eso. Los quiero. Besos. Mira, todos me dicen, Gastón, estás equivocado. Era obvio que si va Sabrina. Todos, ¿eh? Todos del lado del jefe. Para mí no era tan obvio tampoco. Yo, la gente en Twitter estaba muy sorprendida. Muy. A mí me sorprendió. Todo el mundo. Yo no vi nadie diciendo, che, para mí se va Sabrina hoy. Yo no dije nada porque después te saltan las acusaciones de que estás con la producción. Yo digo, bueno. A vos te acusan de que estás con la producción. Toda la vida. Que te paga fortuna la producción. El año pasado me pasó cuando fue una gala que yo dije, che, para mí se va Maxi. Todo el mundo pensaba que se iba Ariel. Cuando se fue Maxi, todo un coso en Twitter diciendo, Fede es empleado terciarizado de Telefecho. Ojalá, che. Ojalá me den un diezmo, Alex. Ojalá. Una propina. Fede, bueno. Contanos qué pasó después de que salió Sabrina por la puerta. Bastante tranquilo porque si bien hubo ese cruce entre Furia y Emanuel al principio o los gritos, después se calmó todo. El tema es que no vimos en las cámaras a Furia. No sé qué habrá pasado con Furia ahí. Ah, no estaba ninguna. ¿Vos ven la multicámara? Al principio, sí, pero no, no. Estaba muy concentrado en lo que hablaban Joel, Emanuel y Manzana. Que estaban como ideando la semana. Que bien me cae la multicámara, ¿o no? Sí, obvio, mejor. Emanuel haciendo todo un análisis de que para él Furia no tiene banca, que en realidad es una fantasma, que se tienen que ir porque son irrespetuosos y hay reglas en el juego y ellos la van en contra de las reglas. Sí, pero ahí se tienen que unir Emanuel y Manzana. Es que están unidos ahora. A full para tratar de meter a Furia en placa. Bueno, es que yo creo que Furia sí o sí va a placa esta semana. El tema es si el chino vuelve a ganar la prueba de líder y la salva. Porque el problema de ellos es el tema de que no pueden ganar una fucking prueba de líder. Nadie más que el chino. No sirve para nada. ¿Cómo puede ser el chino que gane? Es muy bueno, la verdad. Que es profesor de CrossFit. No, pero también es un capo con la motricidad fina. Sí, es muy bueno con sus extremidades. Porque la última prueba no era de fuerza y el chabón la hizo un minuto veinte. O sea, una locura. Es muy bueno, no sé, no hay con qué darle. Pero bueno, Joel anunciando que va contra Furia y el chino. Que si puede lo va a poner en placa esta semana. Si le toca ser líder lo va a poner en placa al chino. Hay todo como esa cosa de que hay una división muy clara. ¿Serán superpoderosas algo? No, están muy tranquilas ellos. Me parece que entienden que su lugar es un poquito más de outsiders. Y al final, más para la madrugada, tienen una conversación. Virginia, Manzana, Emanuel y Joel. Donde Virginia dice como, bueno, me parece bien que le hayan dado una advertencia a Furia. Porque está muy sacada y no sé qué. Y le dice, bueno, de hecho él dice, bueno, tendremos que hacerle pisar el palito. No es mala esa. Como que parece que la estrategia... Esa es buenísima. Es muy fácil la zapasaltar. Es muy fácil. Y para mí no estamos tan lejos de que se mande alguna fuerte y que la saque la producción. ¿Cómo puede ser? No, yo no creo. Yo creo que con tantas advertencias no debería. Yo no me la imagino a Furia realmente yéndose a lo físico. Nivel, tipo, pegarle a alguien que sería eso lo que haga que se vaya. No, pero rebolear, bueno, lo de la hamburguesa tal vez no fue para tanto porque fue en la mesa. Pero si reboleás algo, aunque no sea una persona, te pueden llegar a sacar. Tienen que tener mucho cuidado. Yo creo que ella es una pena porque es tan cerebral y es tan inteligente que no entiendo cómo no se da cuenta de que la quieren hacer pisar el palito y lo pueden lograr y es una pena. Ella tiene que aprender la paciencia, la templanza. Espero que juntarse un poco con el chino la haga darse cuenta de que podés ser picante y podés ser re guacha sin tener que sacarte tanto porque al fin y al cabo la gente la puede bancar igual, pero la hace ver débil en algún punto frente a los otros de que sea tan fácil sacarla. Sí. Es darles el gusto. Ese es el tema. Igualmente, chicos, hoy recién es lunes, nos queda todavía la nominación del miércoles, la prueba del líder mañana. Antes que nada, todos sabemos que quien se debería de cuidar de ser nominado es quien más corrió riesgo. Digo, para mí esta semana un Joel o un Manzana, hasta Agostina te diría, pero Agostina no me parece que corra tanto riesgo. Agostina está repasando. Esta semana recibió un montón de votos porque era como el reemplazo de Furia un poco, ¿no? Tipo, la gente que odia a Furia la quería sacar a Manzana y aún así 25% de votos no es tanto, digamos, ni llegó ni al mano a mano. Me parece que sí, Furia va a quedar en placa, obviamente, a menos que gane la prueba del líder o la salve alguno de sus amigos. Pero la pola va a salvar el chino. Claro, si gana el chino. No sé, siempre el chino, viste, es muy estratégico en ese sentido. Él dijo que esta semana quería ver cómo rendía a Manzana en una placa solo y para él es un indicativo de que, che, Manzana no tiene tanta banca, porque si llegó al mano a mano a mano. Claro, casi se va Manzana. La gente de la banca Furia. Y el tema es que dejaron ahí el mano a mano entre tres, pero él no sabe que encima estuvo muy cerca de irse. Fueron creo que cinco puntos de diferencia. Nada, muy poco. Pero a ver qué opina la gente. ¿Tenemos audios? Buenos días, chicos. Soy Federico de La Plata. Hola, Fede. Estoy contento que se quedó Manzana. Yo lo banco desde el primer día. Me encanta. Y bueno, fíjense cómo le salió mal la jugada a Furia, que ella pensó que con su gente, con sus seguidores, que ella tanto le habla a su gente, le iba a sacar a Manzana, pero lamentablemente para ella Manzana se quedó. Y sigue demostrando la hilacha con sus insultos y sus gritos. Me encanta tener otra opinión. Es otra opinión, es una opinión diferente. Igualmente no me parece a mí que sea una victoria de Manzana en nada, porque se fue por nada. Yo creo que esto demuestra claramente que nunca podés subestimar al público y el público va a ser lo que sienta siempre. Me parece que es más fácil jugar a la de algo que te quemes, como hizo Furia con Manzana y Manzana con Furia, antes de que pensar que al decirle a la cámara, quiero que se vaya esta persona, lo van a lograr. De hecho, olvídate de Furia. Manzana, Joel, Emanuel, toda la semana, Lisandro el 9009, Lisandro el 99, ni al, ¿qué se fue? Salió cuarto de plata. Sí, le fue revivir. Acá dicen que si el chino no gana la prueba del líder, cae nominado. Sí, seguramente. Ah, claro, se va a comer los votos. Seguramente, pero no tiene ninguna chance de irse, ni al mano a mano. Igual él reconfía. Él dijo, tengo que ganar la prueba del líder. En un momento lo dijo. Sí, sí, es muy competitivo. Confía, confía en que lo va a ganar. Es muy competitivo. Igual yo sostengo que para mí no debería poderse ganar la prueba del líder dos semanas consecutivas. Necesito que alguien me explique la charla de Nicolás con Rosina viendo el cartel de Granamano. ¿Nadie la vio? No. Claudio María Domínguez. No, tiene como que tenían una conexión espiritual más allá del juego. Sí, sí, no, no sé yo. ¿Tiene este speech? Sí, sí, muy prendido fuego ayer el informe ese que hicieron con Rosina, Lucía y Nicolás. Sí, ¿qué onda ese trío? Las tomas de los pectorales. Un poquito fuerte me parece. ¿El de quién? ¿Viste cuando hicieron el informe de Lucía, Rosina y Nicolás? Sí. Que hacían sumo en los pectorales de Nicolás. Un poquito hot, estaba agrandomano. ¿Por qué te llamó la televisión? No, a mí me gusta Nicolás. ¿Pero qué pasas? No, a mí tampoco. ¿Pero qué onda? ¿Quién se gusta con quién hay para vos? Para mí hay mucha más onda entre Rosina y Lucía que entre Nicolás y Lucía o Nicolás y Rosina. Sí, lo usan a Nicolás como la excusa. Lo usan, pero ellas dos están recontra calientes, la una con la otra. Pero bueno, chicos, tenemos a alguien conocido para todos, se picó, ya ha venido más de una vez a este programa y quiero que hablemos porque su hijo fue protagonista anoche, es Sonia, la mamá de Joel. ¿Cómo estás, Sonia? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Cómo estás, Fede? Te amamos. ¿Cómo andás? Bien, Sonia, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, la verdad que recontenta. Anoche estaba muy nerviosa, pero bueno, cuando lo vi que salió primero, me emocioné mucho. El segundo porcentaje más bajo en la historia de este programa. Salió primero, Sonia, muy bien. Hace, perdón, perdón, hace mucho ruido. Ah, ok. Mucha interferencia. Ahí que bajamos el volumen. Sonia, te hago una pregunta. ¿Para vos hizo bien Joel en elegir este grupo? No te escucho. Hola. Hola, ¿ahí me escuchás? Sí, ahí sí. Sonia, ¿para vos hizo bien Joel en elegir este grupo nuevo? Es decir, lejos de Furia y cerca de Manuel y de lo que era Sabrina antes de que se vaya. Es como que creó un grupo de En Contra Furia. ¿Para vos hizo bien en esto? Mirá, la verdad, no sé, me lo planteo todos los días. Pero, bueno, yo creo que lo que él elija está bien. Lo vas a apoyar. Sí. Lo voy a apoyar totalmente. Y ya creo que son personas grandes, están jugando. Y bueno, cada uno. Es distinto estar afuera que estar ahí adentro, cómo se ve el juego, ¿no? A ver, como convenir, le hubiese convenido estar en el grupo de Furia. Por lo que sabemos nosotros afuera. No escucho. ¿Ahí me escuchás, Sonia? ¿Ahí sí? Vos sabés que tengo mucha interferencia. Bueno, Sonia, contanos vos cómo ves la casa. Y ahora bastante alborotada. No sé qué irá a pasar esta semana. Igual, te digo, para mí es minuto a minuto esto. Porque todos los días, todos los minutos son distintos. Sonia, y con Licha, ¿qué te parece que pasa entre ellos dos? Mirá, yo creo que tienen que animar esperezas. Esto es un juego. Ahí hay que ir a divertirse, pasarla lo mejor posible. Y bueno, tienen dos personalidades muy fuertes. Pero ojalá puedan por lo menos convivir. Yo esto de amistad no creo porque no hay amistad en un juego. Claro, no hay amistad en un juego. Pero viste que a veces hay cuestiones de que por piel no te llevas. ¿Qué harías vos, Sonia, si estás adentro de la casa y no te bancás a alguien? Bien, ¿qué harías? Mirá, es muy fuerte lo que me estás preguntando. Porque en realidad yo tengo un carácter muy fuerte y no sé si me bancaría tantas cosas. La verdad que creo que no. Ah, no, te echarían de la casa, digamos. Y por ahí. No sé, sí, qué sé yo. Aguantaría, sí. ¿Te hago una pregunta? Sí, decime. ¿Cómo sentís que repercutió en Joel la palabra que le dieron a ustedes? Porque viste que cambió todo en la casa en base a las palabras. Vos le diste una palabra que para nosotros fue acertada, que era impecable. Pero ¿sentís que eso le dio más confianza? Que capaz lo hizo agrandarse un poquito. ¿Qué pensás? Mirá, yo creo que le dio más confianza, pero no interpretó bien para mí la palabra que yo le dije. ¿En qué sentido? Para mí el impecable era para afuera y no para adentro. Ok, entiendo. Porque el adentro lo está viviendo él. Yo le puedo pasar en una palabra algo que él interprete que es afuera, ¿entendés? Eso es lo que creo yo, ¿no? Ah, y vos pensás que él lo tomó como que era impecable lo que él está haciendo adentro. Claro, sí, sí. Ah, está bien. Me gusta. Pero bueno, hasta ese momento no estaba mal lo que estaba haciendo. El tema es cuando se... No, aparte de eso, el tema es que después se complica, porque hasta ese momento estaba bien, adentro y afuera. Claro. Entonces después se complica. Es después cuando Manzana se para y se pone en contra furia que Joel toma el bando de Manzana. Ahí la cagó, va, me parece a mí. Sí, tenés razón. Sí, sí. Pero bueno, para mí está a tiempo. Yo creo que Joel no es una persona que, viste, que lo hemos visto jugar bien. Así que me parece que puede llegar, apenas lo lea, que está en el bando equivocado, puede llegar a acomodarse o no. Sí, 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 totalmente. Yo estoy esperando ese momento que se dé cuenta que está en el lugar equivocado. No es porque sea mi hijo, pero yo sé que es inteligente, sabe leer el juego, sabe leer las votaciones. Eso es lo que pienso yo, con mi humilde opinión y lo que yo veo desde acá. Por eso yo espero que se dé cuenta y que no sea tarde. Sonia, vos como mamá, ¿qué crees que le molesta a Joel? Bueno, en este caso con Licha está un poco medio ríspida la cosa. ¿Qué crees que se pueden llegar a arreglar y qué crees que pasa ahí, en esa relación? Mirá, yo creo que lo que le molesta a Joel es lo que dijo, lo que dijeron anoche, que ahí hay cámaras en todos lados. No es que él lo dice cuando están todos juntos. Ahí hay cámaras por todos lados, se escucha todo, o sea que no lo tiene que llamar aparte y decirle. Claro. O sea, para mí es así y le molesta mucho la soberbia de Licha. Sí, pero ahora es su tema, su talón de Aquiles, porque ahora si quiere volver al grupo de Furia, Joel la va a tener muy difícil estando Licha, ¿no? Yo no creo que esos dos se perdonen. ¿Vos crees que Licha está con Furia? Y por lo menos para el juego, ¿o no? Mirá la que tiró. Me conviene estar al lado para mí. O para vos la traición en cualquier momento. Para mí él no está del lado de Furia. Y no lo va a estar nunca. Yo siento un poco lo mismo, ¿eh? O sea, creo que obviamente ahora están posicionados juntos. Como que no le quedó otro. Pero me parece que es una unión medio débil. Como que puede caerse en cualquier momento. Igual es verdad lo que dice Sonia y Joel, que Licha dice, no te voy a dar cámara como, ¿quién te crees que sos? Son todos lo mismo, entraron al mismo tiempo, están ahí. Es soberbioso. Sí. Sonia, bueno, ya sabés que no sé. Claro, las cámaras las tienen todos, todo el tiempo. No sé qué cámara le pueden dar. Sí, las tienen todos, todo el tiempo. No, y además, ¿cómo sabe Licha que es más protagonista él que Joel? Claro. O sea, no tiene forma de saberlo. Aparte. Lo está adivinando. Pero bueno, ¿tenemos audio? A ver, vamos a escuchar un audio, Sonia. Bueno, dale. Che, loco, poco se habla de que Joel tiene un gran grupo, un gran grupo. Si el chabón no quiere estar del lado de Furia, que grita, y del lado de Licha, que es un goma, que esté del lado de Manzana, del lado de Ema, del lado de Virginia. Sonia, ahí hay un regrupo. La pueden sacar de Kisho a Furia re fácil. Gastón, te re banco, loco. Te amo. Gracias, querido. Sí, yo estoy de acuerdo en que también el otro es importante. La cagada es que nosotros acá sabemos que el grupo que va ganando es el de Furia. Entonces, estar del lado opuesto no estaría sirviendo mucho. Pero bueno, Sonia, vos sabés que nosotros siempre te consultamos, te amamos, sos parte de Cepicó. Así que te quería agradecer y hasta la próxima. No, gracias a ustedes, chicos. Yo también los quiero mucho y gracias por esta entrevista. Un beso enorme, Sonia. Chau, hasta la próxima. Besos. Chau, chau. Chau, chau. Estoy un poco de acuerdo con el audio de recién. A mí me parece un poco raro decir cómo está en el bando equivocado. A ver, es verdad que quizás la opinión pública hoy tira a favor de Furia y en ese sentido sí, está en el bando equivocado. Pero yo tampoco quiero que todo el mundo se alíe con Furia porque es la favorita. Me parece que si él... Pero chicos, se van todos los del mismo grupo. Yo creo que... Pero para mí Joel igual todavía tiene la opinión pública a su favor y él tiene que usar eso porque si no le estamos dejando a Furia que gane el programa. A ver, él me parece que más allá de que puede tener o no una cuestión moral en contra de ella, me parece que él identifica correctamente que ella es su competencia en esa casa. Y él tiene que oponerse a ella en ese sentido. Porque si no, la está dejando que llegue a la final y haga lo que quiera. El grupo de Joel son nueve y el de Furia son cuatro, pero así todo, los que se van yendo son los del... Por supuesto. Siempre los de enfrente a Furia se van. Pero yo creo que Joel hoy está pensando más en no en el grupo, sino en cómo hago para sacar a esta mina. Que si no, me va a ganar el premio. Me parece re válido y me parece correcto. Y digo, si sos fuerte, porque él ve que es fuerte en el sentido de que salió primero de la placa varias veces, tiene que aprovechar eso, el momento, y ver si se puede enfrentar a ellos. Pero del grupo de Furia, ¿quién se fue? Solo Cata, porque la otra renunció. Solo Cata, sí, sí. Solo Cata, de todas las eliminaciones, solo Cata se fue. Pero entonces, ¿qué hacemos? Que recordemos que Cata esa semana había tenido la peor semana del mundo. Sí, 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 por supuesto. Pero bueno, me parece que Chabón tiene que aprovechar y decir, bueno, tengo que enfrentarme a esta mina, porque si no la dejo que gane. Dicen que te pusiste la remera al revés. No, es así. No, es así, chicos. Es cool. Pero bueno, veremos. A mí esta pica me gusta. Me gusta la pica de Joel contra Lisandro, contra Furia, contra Martín. Me parece interesante porque la veo de juego. Y para ustedes estas advertencias de Santi, ¿van a ser que baje un cambio Furia o no? Yo creo que ella se tiene que dar cuenta. De todos modos, es relativo porque ella sabe que puede gritar y no va a pasar nada. Porque gritar tampoco está prohibido por el reglamento. Lo que está prohibido es el contacto físico, esas cosas. Gritar e insultar. Porque la gente pone, no sé, cuando le dice maricón, sanción. Chicos, no hay ninguna sanción. No, no, no. Tampoco es un modelo para... Por eso, no, no. No es un colegio que tenés que hablar bien y si no te vas. Insultar no es sancionable. Sí es sancionable la cuestión del contacto físico. La violencia física. Claro, claro. Por eso, ellos tienen que tener cuidado con el resto. Pero la realidad es que Furia gritó gran parte del certamen y no pasó nada. Ni la gente la quiere sacar. ¿Por qué la sacaría la producción? Bueno, pero me parece que Furia, si realmente es así, no es que va a poder bajar un cambio. Igual está todo el tiempo al límite. Está todo el tiempo al límite. Lo de la hamburguesa llegaba a ser un poquito más y tal vez era debatible. Podría ser un problema obvio. Siempre está al límite. Para vos no llega a la final ella. La caga antes, digamos. Ustedes me hacen pensar que sí. Porque están todos tan... La gente la van cantando que me hacen dudar. Pero yo la veo muy violenta. Pero yo, ¿sabés que tengo...? Ojalá que no. No sé por qué, porque no la conozco tanto. Pero tengo que en todo ese quilombo y en ese caos y furia que tiene, hay algo cierto control. No se va nunca a pasar de la raza. Yo creo que tiene más control ella que Cata, por ejemplo. Claro. ¿Control con cómo le gritaba a Santiago del Moro, al conductor, en el vivo? ¿Es sostener control? Yo creo que... A ver, obviamente, entiendo lo que vas. Y yo, obviamente, a ver, cuando hablo de control me refiero a un control para una persona que naturalmente es sacada. Pero digo, me parece que en el fondo entiende que hay un límite. El tema es que siempre está jugando con ese límite. Le puede salir mal. Porque si hasta tuiteó Jorge Real y dijo, yo entro y me pongo a hablar con él. Otro que pide pista. Bueno, ya está. Ya pasaste. Jorge, ¿tenemos audio de la gente? Claro, Joel está buscando ser líder de un grupo. Claro. No está mal querer liderar un grupo. Pero bueno, le gusta ese rol. No le gusta ser acompañante. Para nada, para nada. Me parece perfecto y siempre me acuerdo cuando Joel dijo, el líder no se autoimpone, sino que te lo dan. Es verdad eso. Es verdad. Igual creo que... Igual recordemos que la semana pasada, cuando los chicos pudieron votar para que se quede alguien en la casa, a él lo votaron. Eso indica a Lucía también. Eso indica un buen juego social. La gente de adentro te respeta, por lo menos. Sí, son queridos. Es que igual acá, al fin y al cabo, todo lo define la gente. O sea, vos podés jugar un juego social muy fuerte, pero como pasó con Alan. Alan tenía un excelente juego social y se terminó yendo, ni siquiera tenía votos y igual no le alcanzó. Porque si la gente te odia, la gente te odia. Porque justo el voto ahí cambió y... Claro, obvio, pero digo, hasta cierto punto podés. Tiene azar también. O por ahí el chino puede ser el más odiado y por el juego del líder se salva. Claro, es por eso. Hay un montón de aristas que juegan en el medio. Por eso vos podés ser el mejor amigo de todos y aún así irte. Totalmente. Y vamos a ver qué opinan ustedes con un audio. Hola chicos, ¿cómo están? Me gusta que se haya ido Sabrina. Prefería que se quedara Manzana. Y dos cosas. Furia me tiene harta. Muy cansada de verla gritar, insultar. No puede ser que todo sea un motivo para que ella grite. Y me gustó mucho Joel. Me gusta Joel que se la banca. Y Licha, pará, te doy cámara. ¿Quién sos? El director de cámaras. Está bien, pero sabés que estoy viendo mucho esto de... O me estás filtrando vos los mensajes y me ponés todos en contra de Furia. Porque estoy viendo bastante que va creciendo contra Furia. Yo pienso igual que el último audio. Igual que esta señora. Pará, ¿vos nunca bancaste a Furia? No. Me divirtió un poco cuando jodía con lo de las bombachas de Virginia. Que dijo, se hace la pobre y tiene cosas de H&M. Y le revisaba las cosas. Me hizo reír por momentos. Y bueno, me olvidé de la violencia. Pero ahora volvió a ser ella. Yo dije, en cualquier momento vuelve a ser ella. Tiene mucha violencia adentro. No me gusta. Sí, por eso yo creo que cuando Furia se muestra así, yo creo que ella es así. Eso, no sé si la convierte en una mala persona. Tampoco creo que sea como mi lugar juzgar eso. No, eso es un montón. Por eso. Pero digo, al fin y al cabo, a mí lo que me sorprende es que haya tanta gente que ahora se indigne. Cuando la mina pasó las primeras tres placas siendo así. Totalmente. O sea, no entiendo qué cambia ahora. Es como las viejas de Facebook y Twitter. Viste que tienen opiniones diferentes. Porque nosotros en los audios odian a Furia. Pero acá en el chat que está en vivo, denle like, chicos. Denle like al programa, a nuestro YouTube. Están bancando a Furia. Le dicen lo único que quieren es grande Furia, aguante Furia. Así que depende la vía donde vayan. Pero bueno, vamos a otro audio. A ver. Yo creo que el gran error es hacer todo el tiempo peleas contra Furia. Para mí el contenido se tiene que empezar a generar peleándose entre ellos. Total. Ya que Joel nos haya dado un conflicto con Licha, lo hace más divertido. Lo que es agotador es que todo el tiempo quieren ir contra Furia y con cualquier ser humano que se le acerque a Furia. Porque lo único que hacen es elevar la más. Estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es verdad que es protagonista Furia. Eso es lo que ellos no entienden. Si vos la querés tirar abajo a Furia, lo mejor que podés hacer es crear dinámicas que excedan a Furia. Porque si no, le estás dando la razón de que ella es la protagonista. Pelegate con otro, amigate con otro, chapate con otro. No puede ser que todo en esa casa pase por ella. Porque si no, le estás dando todo el lugar. Bueno, ¿te acordás de cuando se fueron de la comida nominados? Agustina. Claro, lo único que decían es, boludo, hablan todo el tiempo de Furia. Está bien que tiene una personalidad fuerte y que es protagonista, pero si a eso le sumás que todos lo único que hacen es hablar de Furia, listo. ¿Cuántos conflictos tuvimos esta temporada que no incluyan de ninguna manera Furia? ¿Cuántos? Sí, un montón. Casi ninguno, ¿no? O sea, ese es el tema. Ellos le dan mucha entidad y eso hace que ella fuera a generar amor y odio. Pero mientras más polarización genere, es más interesante eso como personaje. Y otro personaje interesante es Joel, que casi nunca se pelea. Ahora con Licha, pero fíjate que en la pelea él es súper respetuoso y le dice las cosas con un tono bien y de re buena manera. Para mí eso la gente lo banca también. Para vos banca, ¿lo van a seguir bancando, Joel? Para mí sí. Bueno, vamos a ver qué opinan ustedes con otro audio. Hola, chicos. Saludos desde Colombia. Los quiero mucho. Hola. Bueno, yo soy de la... 100% de Furia. Manzana es un mentiroso terrible. Que a Licha le dijo, no, Furia no se abonja la placa. Y es totalmente mentira porque también dijo que Furia no lo devolora en el confesionario cuando eres una persona que no logra conectar dos palabras. Entonces, no. Bueno, está más o menos dividido. Me encanta que haya gente de Colombia que está viendo Gran Hermano y nuestro streaming. Claro, porque los que no les gusta Furia van a seguir bancando a Joel. Es que igual para mí lo de la banca a Joel excede al tema de Furia. Me parece que es como dice Steffi. A la gente le gusta que sea respetuoso. Bueno, además es muy buen mozo, no lo vamos a negar. Yo creo que como jugador para mí es interesantísimo. No puedo creer que te guste Joel y no Nicolás. A mí me gusta mucho más Joel que Nicolás. ¿En serio? Es mucho más lindo Joel que Nicolás. Es un nene, Nicolás. No sé, me da muy nene. Y además no me lo fuimos cuando habla. Me parece más lindo aún Alan antes que la gente me bardea. ¿En serio Alan antes que Joel y Nicolás? Sí. Ay, no, no, no. ¿Cuándo va a venir Alan acá? Yo tengo gustos raros. ¿Va a venir Alan acá algún día? Seguramente ya debe tener fecha. Porque me gustaría a ver que nos cuente. ¿Que te cuente qué? De todo tiene que hablar, me parece. Tiene que venir el día que viene Steffi porque Steffi se lo quiere comer. ¡No! Claro, ahí hacemos más. Es chiquito. Le va a gustar. No es chiquito, tan chiquitos no. A ver. No es tan chiquito, tiene 25. ¿Nunca saliste con uno de 25? ¿Pero qué edad tenés vos, Steffi? Mi récord fue, yo tengo 34, chicos. Ah, pensé que eras más chicas. Mi récord fue, yo tenía 28, 29 y el 21. Ese fue mi más diferencia. Bueno, no es tanta la diferencia, son 7 años. Está bien. Bueno, digamos. No, no es que hay mucha diferencia. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cuánto está en el 40, bro? ¡No, hijo de puta! ¡No, mentira! Tiene 35. Me estaba haciendo el boludo. 34, hijo de puta. A ver, ¿tenemos más audios? ¿Puedo decir hijo de puta acá, no? Es una fría buena cuando hace papel gracioso, pero es muy violenta y ya canso un toque con el discursito de que ella es la única traicionada, pero es la única que puede traicionar por juego. Cuando los otros traicionan, no es juego. Así no vale, loco. ¿Qué es esto? ¿Nos regalaron plata? Sí, una platinita. 50 pesos. Amor, podrá. Mi amor. Esto que vaya directo. Claro, chicos, ¿cómo hacemos? Directo a propina. Pero bueno, chicos, para mí debería explotar más furia el lado este que también es gracioso. El lado gracioso. Claro. Es que yo realmente creo que cuando furia se saca no lo puede evitar. No es que ella está a propósito enojándose. Pero pelea, tiene peleas divertidas. Sí, duro. Yo le decía a Manzana, creo que le decía, estoy segura que ya tengo más seguidores que vos afuera. Eso es gracioso. O sea, podés pelear con eso. No es agresivo. Ahí la rebanco. Pero cuando empiezas a gritar con esa violencia, no la soporto. Te hace acordar a Janina. Me encanta porque acá Max pone, si no toca campaña en contra de furia, no pasa una odio a favor. Me encanta cuando tenés tipo a la gente que te dice, es obvio que están a favor de furia y es obvio que están en contra de furia. Yo esta semana recibí mensajes de cómo lo defendés a Manzana y de cómo la defendés a furia. Bueno, ¿qué quedamos? No, no. Y además yo siempre recibo, menos mal que se fue Sabrina, si no era fraude. ¿Cómo no se va Manzana? Es fraude. O sea, para la duda siempre es fraude. Sí, sí, sí. Pero bueno, para mí acá dicen, lo que debería ser furia es seguir haciendo chistes en lugar de gritar y ahí sí que no la para nadie. Lo que acabo de decir. Es que obvio, pero les repito, no es que es furia. Para mí fuera no elige enojarse de esa manera. No puede evitarlo. Ella dice, yo sé que soy polvorita, que exploto. No es que ella dice, voy a hacer una estrategia gritando y enojándome. Ahora, de chica le habrán gritado mucho para que ella sea así. Ella dice siempre que viene de una familia que es muy intensa, que siempre se gritaba mucho en la casa. Ah, se nota. Claro, no desde un lugar de maltrato, sino como desde un lugar de siempre fuimos tanos, como muy intensos. No, y ella cuenta también que siempre se tuvo que hacer valer, como que siempre la cagaron, anda a saber en qué, o traicionaron y que ya. Y yo te digo, sin convalidar lo que hace, porque yo la verdad soy una persona muy tranquila, nunca que le grito a nadie. A mí como espectador me parece interesantísimo un personaje dañado, ¿entendés? Digo, el personaje perfecto como fue el de Marcos el año pasado es interesante, pero también a mí me encanta el personaje con imperfecciones, ¿entendés? Y más cuando sabe adaptarlas, digo, me parece que también que haya ganado Marcos instala un poco esta idea de tenemos que buscar el ejemplo en la sociedad, tenemos que buscar a la persona perfecta. Y a mí no sé si me interesa eso, ¿entendés? Me parece que podemos aceptar tener un ganador, un finalista, un favorito o un protagonista que no sea perfecto. Entiendo perfecto. Claro, ¿cómo era Marcos? Que está buenísimo para una edición, pero... Sí, también ganó Cristian U en otra que era súper incorrecto. Este año quizás un poco ese personaje más... Pero no lo veo agresivo a Cristian U. ¿No? En la casa era terrible Cristian U, era peor que Furia. No, 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 era peor que Furia. Para mí no vio el grano. Yo lo veía, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, ¿por qué no lo tengo como agresivo? No, era recontra, para mí era peor que Furia. Era picaseso, pero no era Furia. No sé, no sé, chicos. No, era picaseso, re, pero no recuerdo decirle... Chicos, contra el de San Martín era terrible cómo se agarraban. ¿Cómo se llamaba? ¿Emmanuel? El peladito. Cristian U, que en esa temporada que se peleó con el de San Martín. No, pero no me acuerdo de ninguno de Manuel. ¿Cuál era el pelado? ¿Se llamaba Manuel, que era medio peladito? Manuel. ¿Emmanuel? Bueno, ese. ¿Cuál era Emanuel? Era terrible ese recontra. ¿No era el actor porno, Emanuel? No, ese es... Emiliano. Ah, ahí está. ¿Cómo sabés vos todo? El control. Muy bien, hicieron la tarea. No me acuerdo de que le haya dicho a alguien gordo puto, por ejemplo. ¿Voy el gordo puto nunca dijo furia? Lo agregaste vos al gordo. Dijo puto y dijo maricón. Pero bueno, maricón le dijo a uno. Sí, a maricón le dijo a Emanuel. Igual ella es bisexual, no sé. Yo no siento que sea homofóbica. Como tampoco lo sentía de Cato. No, no, homofóbica no, pero lo dice como insulto. Le salió decirlo así. Claro. A manzana le dijo... No, gordo puto no. Yo nunca escuché gordo puto, chicos. Ah, viste que le dijo... ¿Pero quién le dijo gordo puto a manzana? Furia a manzana. Le dijo gordo puto ayer. Yo la frase gordo puto no la recuerdo. Antes de ayer. Antes de ayer. No, no, no. Yo fuera de juego. Gordo puto nunca la escuché. Y mirá que presto mucha atención. Pero igual, más allá de eso, digo, yo no he compalido. Yo no le digo así a nadie en mi vida cotidiana. Pero bueno, me parece que yo, lo que siento yo, es mi percepción, hay que tener un cierto nivel de como entender que son puteadas y que es parte de... Y adentro de la casa pasa lo mismo que afuera. Viste que en Twitter o en cualquier lado la gente dice, no, es gordofóbico. Después te dice gordo puto. Claro. La gente es recontra hipócrita. Es depende, claro. Es depende de la situación. Sí, es lo mismo Emanuel. O te dicen, eh, homófobo. Y después te dicen, eh, puto de mierda. Es como, es depende de la situación. Emanuel haciendo un show de la palabra puto y después diciendo la hemogólica furia. O sea, ¿cuál es la vara, entendés? Eso me parece terrible. Lo dijo susurrando, ¿no? Muy bajito lo dijo Emanuel. Sí, pero digo, pero ni siquiera me parece condenarlo. A ver, yo no uso la palabra hemogólico. Es una elección de vida que hago yo. Ahora, tampoco me parece matarlo o decirle que está en contra. Pero por eso me molesta que él haga algo y después se queje de una persona que hace lo mismo. Porque me parece que es una victimización y demuestra que cuando él hablaba de la homofobia era todo mentira. O sea, porque también dijo que Agostina era homofóbica. Después dijo que se quería que se quede ella. O sea, no es una persona que tenga mucho valor en ese sentido. A ver, ¿ustedes qué opinan? Vamos con el audio, por fa. Ya cansó furia. Furia ya cansó. Muy mal educada. ¿Vos vas en contra? Crita todo el día. Y si lo siguen sacando, se va ahí pronto. Es Steffi. Es Steffi que está influenciando a todos en contra de furia. Échenle la culpa a Steffi. ¿No vieron? Por eso hay gente que piensa igual que yo. Igual en el chat, bueno, está repartido. Sí, hay de todo. Quiero ver cómo le va furia en una placa. A ver si sigue siendo tan fuerte como al principio. Hace mucho no va a furia en una placa. Bueno, por eso. Habría que ver. Bueno, ella misma yo la escuché el otro día en The Go diciendo que ya es momento de que ella también quiere probarse. Ahora, te digo la sensación que me dio a mí que estaba chocha con que la haya sacado de placa el chino. Ella lo agarró a Martín anoche y le dijo. Yo quería quedar en placa. Pero bueno, para mí siempre igual. A ver, aunque te quieras medir, siempre cuando te dicen, zafaste una semana, para mí estás contento. O sea, es inevitable. Y ella igual asegura que si ella hubiera estado en esta placa se iba a manzana. A ver la gente, ¿qué opina? Hola, buenas. Yo creo que furia sería la ganadora indiscutible de Gran Hermano. Lo único que me pasa con ella es que siento que es muy soberbia en algunas situaciones. Sí, re. A mí ya por general la gente soberbia no me gusta, pero bueno, un saludo. Sí, sí. Yo creo que inevitablemente, incluso yo que la banco digo, es una persona soberbia. Por eso te digo, se puede tener un nivel de entendimiento. Judith dice, furia habló con el chino que ella quería probarse en placa. Claro, sí, sí. Anoche le dijo, mirá, entiendo lo que hiciste, te agradezco, pero a mí me hubiera gustado probarme en placa porque creo que si yo quedaba en esa placa, manzana se iba. Para mí el resultado no cambiaba. No, ni hace falta porque seguramente furia la tenga comprada. Esta semana sí, sí, obvio. Imagínate que los nueve del grupo de Joel y Emanuel la van a votar, obviamente, a furia porque hace rato que no la aprueban ellos tampoco. Pero bueno, tenemos más audio. A ver. Hola chicos, buenos días. Soy Rodrigo. Saludos desde Tucumán. Hola Rodrigo. ¿Ustedes qué piensan? En un mano a mano, furia versus Rosina o furia versus Zoe. ¿Creen que le ganan a furia? Yo creo que sí. ¿Furia versus Rosina o furia versus Zoe? Ay chicos, Zoe me olvido que existe. Ay, ¿viste cuando Jerry Santi en un momento le dice, a ver Zoe, vos qué pensás? ¿Cómo, cómo? ¿Qué tengo que ver? Me dio tarnura Zoe. Sí, está un poco aburrida la verdad Zoe. Que activa un poco, ¿no? Me gustaría. No, a ver. Pasa que lo que plantea la persona en este audio es un mano a mano entre furia y Rosina o furia y Zoe. Para mí no hay chances de que ni Rosina ni Zoe lleguen a un mano a mano en esta instancia. Claro. O sea, tendría que ser una placa de dos y ni siquiera la gente las vota. Entonces, no veo que pase. Es como muy difícil imaginarse esa situación. A ver, tenemos más audios. Hola, buenas. Más otro audio. Yo creo que hay que aclarar algo. Furia tiene guante afuera, pero no digan que es fuertísima o que es fuerte. Porque la tipa cuando fue a placa estuvo a nada de irse. Corta la bocha. Sí, es verdad. Yo creo que igual uno... A ver, cuando vos sos tan, tan, tan fuerte y tan polarizante, por así decirlo, es lógico que quede siempre en el mano a mano. Igual, para mí, lo de quedar en el mano a mano, si vos lográs zafar, es como relativo. Por eso también lo digo con esta semana. El juego es tan semana a semana que si manzana quedó en mano a mano esta semana, quizás la semana que viene no cae en placa, o digamos esta semana, no cae en placa o no se va, porque realmente el juego cambia mucho. Entonces, podés estar a punto de irte, como le pasaba, por ejemplo, el año pasado a Nacho, que estaba como siempre, uh, se va a ir Nacho, se va a ir Nacho, y zafar, 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 y zafar tanto que llegás a la final. En ese sentido, todo puede pasar. ¿Tenemos otro audio de Lelu? Ahí, perdón, Manuel. Hola, chicos, ¿cómo andan? Acostumbre. ¿Podemos hablar, por favor, de lo cara rota que es Lucía? Que en estos días, no sé, por la parada de Superpoderosas que les llegó, empezó a hablar más de furia y empezó a hacerle un montón de cosas que no van. Y como que se arreglan, ¿no? La loca. ¿Qué te pasa? O sea, yo ya no me la fumo más. Yo, a ella, a Manzana, bueno, a Sabrina ya salió por suerte. Y a Manuel, ya no me lo fumo más que lo que te vayan ya. Hay mucho hate contra Lucía. ¿Vos te cae bien? A mí Lucía me cae súper bien. Y Rocina también, las dos. A mí Lucía, entiendo la bronca que le tiene la gente a Lucía, porque tiene como ciertas cositas, ¿viste? Como de medio de agrandada y demás, que también las tiene furia, por supuesto. Pero entiendo de dónde está el hate hacia Lucía. A mí como personaje me gusta. Creo que de las tres, de las Superpoderosas, es como la más estratega, la más... Ojo, Rocina también es reinteligente, pero capaz no lo usa tanto. Lucía es mucho más de hair y demás. No es boluda, Lucía. No, no, no. Me parece que ninguna de las tres es boluda igual. Ni Rocina, ni Lucía, ni Zoe. Pero Lucía es muy de jugar como... ¿Crees que saben a dónde se metieron y que vieron otras ediciones de Gran Hermano? Viste que muchos dicen, yo no vi nada, me metí por la experiencia. Rocina y Lucía, Zoe creo que está aprendiendo lo que es el juego, pero tampoco la veo ninguna boluda a Zoe. Bueno, chicos, me encantó lo que están diciendo. Vamos con un audio de la gente. Para mí, la gente que piensa que lo de que furia grite esté mal es porque no nacieron en el ambiente que crecimos las personas que lo tenemos normalizado. Entonces, molesta mucho para los demás y no sufrir como... Está bien que grite. De todos modos, a mí me parece perfecto. Porque si no, esto se transformaría en lo mismo que el año pasado, que ganó Marco, que este año gane Rosina, que gane Nico, que no hace nada. Me mato. Dejo de mirar Gran Hermano. Si gana Nicolás Gran Hermano, dejo de mirarlo. No, para mí no hay posibilidad de que gane Nicolás. No, pero Rosina tiene muchas chances de ganar. Y entiendo lo que dice esta persona. Cuando yo recién hablaba un poco del personaje perfecto, ese que es bueno, divertido, copado, no es mala persona, un poco es Rosina. Digo, tiene las cosas, hay cosas que a la gente no le gustan, pero creo que este año lo más cercano que tenemos a eso es una Rosina. Y tiene chances de ganar, es la realidad hoy por hoy. Y aparte, a medida que queda menos gente en la casa, vamos viendo más cualidades de los que van quedando y tienen muchas más posibilidades de lucirse o hundirse. Total, totalmente. Sí, eso es muy cierto. Llega un punto en el que vos ya no podés ir, no sé cómo decirlo. Te vas escabullendo entre tu bulto y ahora están más expuestos a la ver menos. Tal cual, y por eso también Alain y Denise fueron la semana pasada se vienen en un voto positivo y demás. Bautista anoche me pareció interesante porque... Nunca pensé que ibas a escuchar esa palabra de mi boca. Pero anoche lo agarra Emanuel y le dice, vos tenés que dejar de ponerte del lado de Furia, porque vos tenés que entender lo que ella hace dentro de esta casa. Y Bautista le dijo como, mirá, yo hay cosas de Furia que me gustan y cosas que no. Yo voy a ver cómo me manejo con ella y si eso me cuesta la banca de la gente acá adentro o afuera. Moriré en la mía, dijo. Moriré en la mía, algo así. Mirá que bien Bautista, ¿no? Me parece inteligente. Tampoco lo vamos a aplaudir. No, 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 tampoco por esto pasa salida. Pero luego le quiso quemar la cabeza a Emanuel, se lo quiso llevar para su lado. Sí, Emanuel es un picaceso de aquellos y le hizo... ¿Sabés cuál es el tema con Emanuel? Juega esta carta de la moral, como, ¿cómo vas a bancar esto? ¿A vos te parece bancar lo que hace esta mina? Como si él fuera... Al final entonces tienen razón todos cuando decían que era tipo... Si se añera la Emanuel. Ay, pero por favor, es la peor de todas. Pero bueno, tenemos más audios. A ver qué opinan. Hola, ¿cómo están? Para mí fuera no se tiene que ir porque es indispensable en el juego. O sea, todo empezó con los quilombos de ella y hasta ahora todos la buscan. Y están acá a rato conspirando acerca de ella. No hay otro personaje que tenga el poder que tiene ella de hacer realmente un show. Y no me banco tampoco a Lucía porque es muy pesada. Y Emma Beach, no sé a cuál se subió, pero es insoportable. ¿Viste cómo a la gente la odia a Lucía? Es tremendo, ¿eh? Sí, ¿por qué tanto odio a Lucía? Recién me, Lucía, cojo con Lucía. A mí me gusta mucho medir la opinión pública en base a mi mamá. Porque siento que mi mamá un poco representa el público promedio. Haces tu propio boca de urna con tu entorno. Sí, sí, es que para mí es mucho más certero eso. Tipo, agarrar a la gente que capaz no está tan metida en Twitter y demás. Y preguntarle a ellos quién quieren que se vaya para ver cuál es el resultado final. Y mi mamá me dijo el otro día, ¿sabes que no me la estoy fumando a Lucía? Tiene como una vibra rara. No, bueno, y de las tres superpoderosas, digamos que es la que más... Es la que habla constantemente mal de Furia y de otro grupo. Claro, es la más atrevida en ese sentido. Claro, es la más atrevida y cosas que no se lo perdonan. Pero bueno, tenemos más audios. Gente, el programa es muy bueno. Yo quiero que gane el chino para mí el que mejor está jugando. Ya sé que no les gustó a ustedes, pero bueno. No, yo lo amo al chino, lo banco. Y lo otro que aclará que Licha nunca le dijo te doy cámara. Le dijo yo no te quiero dar relevancia. Que no es lo mismo. No le quiso dar importancia. No confundan. No, bueno, pero en otros momentos sí lo dijo. No, no, no. Anoche dijo no le quiero dar cámara. Yo creo igual que lo que él quiso decir con eso es no te voy a permitir que me uses a mí para generar un momento en vivo para beneficiarte a vos. ¿Entiendes? Bueno, pero no habla así, no habló así. Bueno, obviamente. Me parece... No quiso decir yo te doy cámara. Obviamente todos tienen la misma cantidad de cámaras. Me parece que él quiso decir no te voy a permitir que te subas algo... No te voy a permitir. En base a mí. No te voy a dar ese momento que buscás. Que bueno, igual es relativo porque el momento va a estar igual. Miren acá. Quiero leerle un par de mensajitos que nos están poniendo. Por ejemplo, Manu dice, Rosina muy falsa. Otra dice, Sabrinita ya está afuera. Otra dice, Estefi calladita. Bueno, no importa. La verdad lo que cámara dijo Joel. Lucía traicionera. Hay mucho contra Lucía. Claro, ¿ves? En Chile lo ven también, ¿verdad? Obvio que lo ven en Chile, ¿o no? Sí, obvio. ¿Sabes qué mucho? Yo nunca vi el de Chile, pero muchos comparan el gran hermano de la ganadora de Chile con Furia. Nada, nada que ver. Nada que ver. O sea, lo que tenía Connie... Eso fue que se sabe todo. Lo que tenía Connie que ganó gran hermano en Chile es que ella era picante y era recontra de combativa, pero para mí son cosas muy distintas. No, me cuesta... Connie, no sé cómo explicarlo, pero... Pero vos veías Chile también, no te puedo colar. Sí, sí. No, es un fanático de este film. Yo me vi. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia... Es el puto amo de los reality. Brasil. Estás viendo este Brasil que parece que es un quilombo, ¿viste? Sí, sí, siempre es un quilombo Brasil. Qué bueno. Si la gente se piensa que esto es un quilombo, lo que pasa en Brasil siempre es un loco. En Brasil no se comen ni una, no les importa nada, como los vean afuera, hacen cualquier cosa. No. Acá dicen, uno dice, ¿qué le pasa a Rosina con los pies? Porque recién me aparecieron unas capturas que estaba con los pies de manzana. Si tengo un quilombo, recordemos que Rosina fue la que le dio los pies podridos a Isabel, ¿no? Y ahora a manzana. ¿Qué le pasa? Lo muestro así en cámara, un segundo. Porque es un video de ocho segundos, pero miren, se ve ahí. A ver, dale play. No, pero recién los tenía en la boca, ahí ves. Ahí está, ahí está. ¿Qué? ¿Los huele? Es manzana. Ay, chicos, no, ¿por qué? ¿Qué necesidad? ¿Qué le está haciendo? Pero no entiendo la peli. Molpechina. No, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Saben? Ay, no lo puedo creer. ¿Saben qué me parece? Que Rosina debe ser esta gente que le gustan los pies. Puede ser. Que le excitan los pies, que tiene fetiche con eso. Para mí es de esta gente, porque no entiendo otra cosa. A mí no me dan fetiche los pies. ¿El opía manzana le vas a oler? Hija de... O no. ¿Sos una irreverenda? Igual ella no discrimina los pies. Ella besa todos los pies que se le cruzan, ¿viste? Ella es muy abierta con los pies. Pero, chicos, manzana está usando la misma remera y la misma bermuda de que entró a la casa. No, y estaba ahí parado en la cocina descalzo, aparte. No es que salía de bañarse. Pero bueno, Rosina, cada uno con su gusto. No te vamos a poder decir nada. Dios mío. El tema es que me parece que Rosina igual está bien parada. No es una de las que más me preocupa que si va placa se va. Me encanta además, Rosina. Me gusta. Pero bueno, chicos, nosotros lo vamos a dejar en el día de la fecha, porque mañana nos volvemos a ver acá, martes a las 12 del mediodía, por República Z en Cepicó. Gracias por acompañarnos. Y hoy a la noche, por supuesto, tenemos un debate con Sabrina. Así que no se lo pierdan y nosotros nos vemos mañana. Chau, chau. 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 Chau.